Los medicamentos deben superar un 30% de curación, ya que el 30% es el poder del placebo. Y no sé, esto yo no lo sabía. Me ha parecido muy curioso y quería compartirlo con vosotros. Un saludo. Los pistachos, al igual que los plátanos, cuando se envían, se consideran un producto de alto riesgo, porque los pistachos son altamente inflamables. Un saludo. ¿Qué significa la palabra web? La palabra web son las siglas de World Wide Web, que es algo así como una telaraña mundial. Y tiene gracia porque el comento era aracnofóbico. Sígueme para más curiosidades como estas. Un saludo. ¿Qué es un palindro? La palabra palindro más se escribe igual derecha, izquierda y viceversa. Te doy algunos ejemplos. Solo, someternos, amo la paloma, ojo rojo, magia borrás, ala. Si sabes más palabras así, pónmela en los comentarios. Un saludo. Justo ahora me estoy terminando de leer el tercer libro de una trilogía. Y es gracioso porque existe la regla de las trilogías, que dice que la primera entrega tiene que ser clásica, la segunda tiene que ser oscura, y la tercera y última tiene que ser épica. ¿Conocías esta regla? Por ahora yo creo que se cumplen en todas las que me he leído. Un saludo. Hace nada te hablaba sobre el significado de Web, World Wide Web. Y fue creada en 1989 por Tim Berners-Lee, que quería mejorar la comunicación con otros científicos. Sígueme para más curiosidades. Un saludo. Tras verme las tres películas del Señor de los Anillos, debo decir que Peter Jackson es un puto crack. Una película hecha con efectos especiales del 2003. No se puede comparar obviamente con una realizada ahora, pero tengo que admitir que tiene muchísimo, muchísimo mérito. Vi las pelis de pequeño, obviamente. Y ahora al repetirlas y con todo lo que sé de cine, le voy a admitir que me ha gustado incluso más. Si queréis que reseñe más películas, déjame en los comentarios. Un saludo. Voy a aprovechar esta luz para contarte una de las historias más terroríficas que conozco. Todos conocemos el metro de Tirso Molina, pero sabes que bajo este metro no se pueden hacer obras, ya que toda la plaza de Tirso Molina antiguamente era un convento y está repleto de cadáveres. Lo cual si se hiciera obras, si se excavase, se encontrarían reses humanos. Si quieres más historias como estas, sígueme. Un saludo. Voy a leer un texto que me parece tremendo, maravilloso. Lápiz perdido igual a no lápiz. No lápiz igual a no apuntes. No apuntes igual a no estudio. No estudio igual a suspender. Suspender igual a no graduación. No graduación igual a no trabajo. No trabajo igual a no dinero. No dinero igual a no comida. No comida igual a flaco. Flaco igual a feo. Feo igual a no amor. No amor igual a matrimonio. No matrimonio igual a no hijos. No hijos igual a solos. Solo igual a depresión. Depresión igual a enfermedad. Enfermedad igual a muerte. Conclusión. No pierdas tu lápiz. Un saludo. Eso es un zorro y un camello que de repente se chocan. Y el zorro le dice Oh, I'm sorry. Y el camello le responde Oh, I'm a camellory. Había un avestruz. Había un avestruz. Un mundo feliz. ¿Te imaginas nacer y que ya tuvieras todo tu futuro programado? Todos los humanos eran creados con un propósito. Vivían feliz. Carentes de libertad. Esta novela de unas 250 páginas es muy fácil de leer. Y he vuelto a leerla por una conversación que tuve hace nada con un amigo por mensaje directo aquí por Instagram. Y puesto que ayer te hablé sobre eso de Truman, te quería traer este análisis. Un saludo. Relaciones humanas. Hoy, 1 de febrero, empiezo a incluir entre mis vídeos tips de productividad. Y qué mejor que iniciar con unos cuantos consejos sobre relaciones humanas, que yo creo que es algo vital. Aprende a escuchar. Ponte en los zapatos de los demás. Sé mucho más empático. No critiques. No discutas. Sígueme porque esta semana hablaremos muchísimo de este tema. Un saludo. Muy buenas. Hoy nos hemos venido hasta el McDonald's para probar el nuevo Menú For You. Y ya que estamos, os voy a contar una serie de curiosidades sobre este sitio. Veniros. Para llevar. Pagar aquí. Menú For You. Un Menú For You normal. Normal. Una Chicken Mayo. Unas Deluxe. Una salsa búfalo. Y así lo pruebo. Un agua. Un Oreo, que siempre está guay. Y a nadie le dio el pedido. Si es que es un menú completo. Lo tiene todo. ¿Sabías que el McDonald's alimenta al 1% de la población mundial? Es decir, solo el día de hoy, 70 millones de personas comerán de ese establecimiento. McDonald's llegó en España en 1981. Y hay más de 550 establecimientos como este en toda la península. McDonald's tiene el sello de calidad de Zadenor. Su carne es extremeña y son producidas en Toledo. Todos conocemos la heme típica de McDonald's. Dorada. ¿Pero sabías que en París es plateada? Si alguna vez vienes al McDonald's, etiquétame. Un saludo. ¿Qué es un palíndromo? Una palabra palíndroma. Son aquellas palabras que se escriben igual. De derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Te doy algunos ejemplos. Solo, sometemos, ojo rojo, magia borrás, ala. Si sabes alguna más, ponmela en los comentarios. Un saludo. ¿Sabes que los hombres recorren de media 1.450 kilómetros adicionales porque se pierden? En el coche, solo el 6% de los hombres encuestados preguntaron a un extraño sobre cómo llegar a un sitio. Un saludo. Hablando con mi abuela, me ha comentado que antes se creía mucho más, no solo a nivel de religión, sino a nivel de supersticiones. Y yo le he comentado que ahora tenemos otro tipo de religión. A lo que ella, muy señorita, me empezó a enumerar. Miedo al número 13 o al martes 13. Seguimos pensando que echando una moneda en las fuentes vamos a tener buena suerte. Por ejemplo, en la fontana de Trevi, en Roma, se recaudan millón y medio de euros al año. Que hay que tener cuidado con los gatos negros, que no puedes pasar por debajo de una escalera. Y ahora te pregunto a ti, ¿tienes algún tipo de superstición? Un saludo. El síndrome de Truman del gran Jim Carrey. Una vida de un sueño, el sueño americano. Una película que demuestra la ausencia y libertad. El sentimiento de estar ahogado en vida. Un clarísimo ejemplo del mito de la caverna de Platón. ¿Sabías que hay un síndrome esquizofrénico llamado el síndrome de Truman? ¿Qué hace que te sientes que estás dentro de una simulación? Dentro de una auténtica película. Algo alucinante. ¿La has visto? Un saludo. Continuamos con la serie de vídeos sobre el Camino Español. El camino a pie era de aproximadamente 1.000 kilómetros. O una media de 23 kilómetros al día. Estuvo abierto durante 66 años. Desde 1557 hasta 1634. Para que os hagáis una idea del resto logístico que supone, hoy en día, algunos de los tramos abiertos a aquel entonces todavía se siguen usando. Un saludo. Los tercios eran meritorios. Como bien dice Calderón de la Barca, no se mira cómo nace, sino cómo procede. Que es realmente lo importante. Todos tenían igualdad de oportunidades y solo se asciende por méritos. Un saludo. Estamos hechos de vacío. Sí, sí. Tal y como lo escuchas. Nuestro cuerpo físico es 99,999% vacío. ¿Y esto cómo es posible? Muy sencillo. Resulta que estamos hechos de átomos, claro. Y el átomo, la mayor masa, se concentra justo en el núcleo, rodeado por electrones. Con lo cual, al estar nosotros, hechos de átomos, y el átomo, la gran mayoría, ser vacío, estamos, hechos de vacío. Muy sencillo. Un saludo. Te traigo esta película. Una película de suspense y simulación del director del curioso canso de Benjamin Button. Es una película que consigue que nos preguntemos qué está ocurriendo y qué se está imaginando el protagonista. Solo no dudas. Una película que te saca de tu zona de confort y darte cuenta de que es prioritario en tu vida, ya que la vida está hecha para ser buenos. Y luego ya, así para destacar, el final... ¡Oh! El final es perfecto. Te da una auténtica lección en toda la cara. Un saludo. En 2021, anduve 1.807 kilómetros, que es más o menos como ir de Madrid a Ámsterdam andando. Y no, no me he fumado nada. Por cierto, me gusta mucho el nombre de esta peluquería. Oh my cat. Divertido. En 2021, anduve 1.807 kilómetros, que es más o menos como ir de Madrid a Ámsterdam andando. Y no, no me he fumado nada. Por cierto, me gusta mucho el nombre de esta peluquería. Oh my cat. Divertido. En 2021, hice el equivalente en kilómetros a coger el coche de Madrid a Beirut, capital del Líbano. Sí, sí, donde explotó el puerto. Y luego, en transporte público, el equivalente de Madrid a Jerusalén, en Israel. No sé, a mí me parece alucinante estas comparaciones. Un saludo. Hoy he recibido el correo de Google resumiendo mi 2021. He estado en un país, 47 ciudades, y visitado 422 sitios. Probablemente hayan sido muchos más, pero no me los ha contado. He recorrido a pie 1.807 kilómetros. Más o menos unas 405 horas andando. He recorrido en coche 5.322 kilómetros. Más o menos unas 177 horas, de las cuales probablemente muchas hayan sido conduciendo. Y ya por último. Solo en Madrid, en transporte público, he recorrido 5.678 kilómetros. Una auténtica barbaridad. ¿Tú también? Un saludo. Continuamos con la serie de vídeos sobre el Camino Español. Antes, cuando el ejército se movía, los soldados robaban, rapiñaban y hacían destrozos por cualquier sitio al que iban. El caso del Camino Español, al pasar por territorio de la Corona, no pueden hacer eso. Con lo cual, había que alimentar a todas y cada una de las bocas desde España, suponiendo un reto logístico magnífico. Un saludo. La palabra simpatía proviene del griego simpatela, que significa sufrir juntos. Es decir, una persona simpática es una persona muy empática. Un saludo. En serio, los que os ducháis por la mañana con agua fría, ¿qué tipo de superpoder tenéis? Un saludo. Antiguamente, la diabetes era diagnosticada probando su orina, ya que esta es considerablemente más dulce. Por suerte, ahora mismo la tecnología está para ayudarnos. Un saludo. La gente piensa que cuando se mueve un ejército únicamente se mueven los soldados. Pero esto no es así, obviamente. Para apertechar a un soldado hace falta mínimo tres personas. Y en el caso de los cercios de Flandes, no iba a ser menos. Llegando a haber hasta cinco personas de logística por cada soldado. Incluido, obviamente, familia y cocina. Un saludo. La gente piensa que cuando se mueve un ejército únicamente se mueven los soldados. Pero esto no es así, obviamente. Para apertechar a un soldado hace falta mínimo tres personas. Y en el caso de los cercios de Flandes, no iba a ser menos. Llegando a haber hasta cinco personas de logística por cada soldado. Incluido, obviamente, familia y cocina. Un saludo. La gente piensa que cuando se mueve un ejército únicamente se mueven los soldados. Pero esto no es así, obviamente. Para apertechar a un soldado hace falta mínimo tres personas. Y en el caso de los cercios de Flandes, no iba a ser menos. Llegando a haber hasta cinco personas de logística por cada soldado. Incluido, obviamente, familia y cocina. Un saludo. Me he despertado tatareando esta canción. Do Remy de sonrisas y lágrimas. Aparte que la película es fantástica, me apunto para algún día contarte la relación que tengo yo con la música. Que ya te digo que es espectacular. Pasa un muy buen día. Un saludo. Me encanta la acogida que está teniendo el Camino Español. El Camino Español acaba en Flandes, en los Países Bajos. Pero hasta allí no se podía llegar por vía marítima. Ya que las aguas pertenecían al gobierno británico y a la Armada Francesa. Con lo que había que ir hasta Italia, hasta Milán. Que antiguamente pertenecía a la Corona Española. Cruzar los Alpes y llegar bordeando Alemania hasta los Países Bajos. Un saludo. Como ya te anunció ayer mi abuela, esta semana vamos a hablar sobre el Camino Español. Y para ello, que mejor que recurrir al refranero español. Poner una pica en Flandes. En España. Usamos esa expresión cuando algo es realmente complicado. Cuando se necesita un esfuerzo mayúsculo. El resto de vídeos te iré contando más curiosidades. Sígueme. Un saludo. Como ya te anunció ayer mi abuela, esta semana vamos a hablar sobre el Camino Español. Y para ello, que mejor que recurrir al refranero español. Poner una pica en Flandes. En España. Usamos esa expresión cuando algo es realmente complicado. Cuando se necesita un esfuerzo mayúsculo. El resto de vídeos te iré contando más curiosidades. Sígueme. Un saludo. Coño, ¿qué haces dentro de una lavadora? Pues mira, ya que estás, te voy a contar una serie de curiosidades. Las lavadoras fueron inmensadas en el siglo XVIII, pero todavía eran manuales. No fue hasta el siglo XX hasta 1901, donde ya se inventó por fin la eléctrica. No tal y como la conocemos, pero desde luego un avance increíble para nuestros hogares. Un saludo. La semana que viene te voy a presentar... El Camino Español. Así que, estate atento. Un saludo. La música de Hobbiton, del Señor de los Anillos, tiene un toque que es una gloria escucharlo. Una canción de 17 minutos que te anima de sobremanera. Creo que te la voy a dejar por aquí para que la escuches. La habéis escuchado, me refiero, sin la peli, claro. Un saludo. Tenéis dos horas esta mañana, buscar los vídeos de Jaime Tozano sobre las bandas sonoras del Señor de los Anillos. Te hacen entender mucho, mucho mejor las películas y es un antes y un después. Sígueme para más contenido similar. Un saludo. Coño, ¿qué haces dentro de una lavadora? Pues mira, ya que estás, te voy a contar una serie de curiosidades. Las lavadoras fueron inmensatadas en el siglo XVIII, pero todavía eran manuales. No fue hasta el siglo XX hasta 1901, donde ya se inventó, por fin, la eléctrica. No tal y como la conocemos, pero desde luego un avance increíble para nuestros hogares. Un saludo. Coño, ¿qué haces dentro de una lavadora? Pues mira, ya que estás, te voy a contar una serie de curiosidades. Las lavadoras fueron inmensatadas en el siglo XVIII, pero todavía eran manuales. No fue hasta el siglo XX hasta 1901, donde ya se inventó, por fin, la eléctrica. No tal y como la conocemos, pero desde luego un avance increíble para nuestros hogares. Un saludo. ¡Guau! Nunca se me ha dado muy bien patinar, pero... ¿Why not? Cuando hagáis una foto a vuestro coche, tener mucho cuidado y tapar la matrícula. Porque si no, gracias a la matrícula se puede obtener vuestra dirección y vuestro nombre y apellidos. Así que mucho, mucho cuidado. Un saludo. La puntualidad es deber de caballeros, cortesía de reyes, hábito de gente, valor y costumbre de personas bien educadas. Pero bueno, Oscar Wilde decía que la puntualidad es una pérdida de tiempo. Así que, un saludo. Deja de esperar ser ofendido. Escucha abiertamente a los demás de una forma sincera. Y eso te llevará a un entendimiento mejor de nosotros mismos y de los demás. Un saludo. El retorno del rey del señor de los anillos es una película magnífica. Y en su versión extendida, su masa de cuatro horas de duración es espectacular. O sea, si lo dudas, esos 250 minutos merecen la pena completo. ¿Opinas lo mismo? Todos conocemos, aunque sea de oídas, la trilogía del señor de los anillos, del gran Peter Jackson. Pero, ¿sabías que en los años 70, bueno, 70, 73 y 78, se hizo una trilogía también sobre la historia de Aragón? Yo me he quedado alucinado. Un saludo. El señor de los anillos, Sam, el compañero de Frodo, es un símil de Sancho Panza, que acompaña a las aventuras de Don Quijote la Mancha. ¿Te habías dado cuenta? Seguiré subiendo esa semana vídeos del señor de los anillos. Sígueme para no perderte ni uno. Un saludo. Hoy, en el metro, una niña de unos cinco añitos la pregunta a su madre, oye, ¿por qué todos llevan una cosa blanca en la boca? Curioso, ¿no? Un saludo. Hoy, en el metro, pues, una niñita de unos cinco años la pregunta a su madre, oye, ¿por qué todos llevan una cosa blanca en la boca? Curioso. España es por detrás de Japón uno de los países más ruidosos. Hoy, de nuevo, se me han gastado la batería de los circulares y he venido en el metro sin ellos. Y, joder, maldita estadística. Luego te cuento una anécdota que me ha pasado. Un saludo. Se ha dicho que los libros son mejores que las películas, pero en el caso del señor de los anillos no estaría tan convencido. Un saludo. Sinceramente, se me ocurren pocas películas que se podrían hacer serie, pero precisamente el señor de los anillos en su trilogía original, en versión extendida, obviamente, son doce capítulos de una hora cada uno. ¿Verías una serie del señor de los anillos como está planteando hacer HBO? Un saludo. Siempre se ha dicho que los libros son mejores que las películas, pero en el caso del Juego de Tronos, creo que es imposible de comparar. Un saludo. Viendo a algunas personas, entiendo perfectamente que Dios haya decidido ponernos los latidos y la respiración en modo automático, porque si no, habría mucha gente que no estaría aquí. Un saludo. En las dos torres, Nueva Zelanda es un protagonista más de la película. Sígueme, porque seguiré subiendo contenido del señor de los anillos. Un saludo. El señor de los anillos es una película que cambia radicalmente el cine. Sin ellas, no tendríamos la maravillosa serie de Juego de Tronos. Y sin ella, no tendríamos la batalla de los vengadores. Y hay un par de vídeos en YouTube que comparan la batalla del abismo de Hale con la batalla de los bastardos. Y es una maravilla. Sígueme, porque seguiré subiendo contenido como este del señor de los anillos. Un saludo. Tengo una pregunta para ti, a ver si me puedes ayudar. Tengo una amiga que tiene un montón de VHS de Disney y no sabe qué hacer con ellos y están acumulando polvo en el trastero. ¿Sabes algún sitio donde se puedan donar, donde se puedan entregar o algo por el estilo? Yo, hace nueve años, entregué todos los que tenía, todas las pelis de Disney que tenía, a una casa de acogida de niños. Pero claro, hace nueve años no era la misma situación que ahora. Si sabes algo, por favor, ponmelo en los comentarios. Un saludo. Hasta el último hombre es una película bélica basada en hechos reales. Real, realmente buena. Y también bastante realista. Desmond Costell, absentista, decidió apuntarse al ejército en la Segunda Guerra Mundial, pero sin empuñar un solo arma. Y gracias a esto, gracias a estos dones, salvó a 75 personas. ¿Habías visto esta película? Un saludo. Cuando le preguntaba a Meificio, ¿cuál es la mejor postura para trabajar? Ella me respondió, la mejor postura es la que menos dura. Y no se refería al plano sexual. Un saludo. Zanoria, ese gran tubérculo, que aparte de hacernos sintetizar mejor vitamina D y ahora mismo, eso es estupendo. También estimula el apetito, fortalece dientes de encías, combate el extrañimiento, calma los nervios. Fortalece las uñas, no sé, me parece la hostia. Aprende a escuchar. Continuamos con la serie de vídeos de relaciones humanas. Aprende a escuchar. Cuando alguien te esté contando algo, mírale a los ojos. Y no estés tú pensando que vas a responder, no. Simplemente escucha. Sígueme para más tips como este. Un saludo. Siglos, Sócrates decía, antes de abrir la boca, me gustaría que pasaran las pruebas de los tres filtros. Primer filtro. ¿Estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es cierto? Segundo filtro. ¿Es algo bueno y positivo lo que vas a decir? Tercer filtro. ¿Me servirá de algo saber lo que me quieres decir? Y es que las palabras tienen un enorme poder sobre nosotros. Apréndelo. Un saludo. Siglos, Sócrates decía, antes de abrir la boca, me gustaría que pasaran las pruebas de los tres filtros. Primer filtro. ¿Estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es cierto? Segundo filtro. ¿Es algo bueno y positivo lo que vas a decir? Tercer filtro. ¿Me servirá de algo saber lo que me quieres decir? Y es que las palabras tienen un enorme poder sobre nosotros. Apréndelo. Un saludo. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Lecciones de vida de tambor, el conejito de Bambi. Un saludo. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Lecciones de vida de tambor, el conejito de Bambi. Un saludo. Cuando alguien se presente, acuérdate de repetir su nombre. La memoria es completamente emocional. Únicamente recordamos lo que nos interesa. Porque no hay nada más vergonzoso que decir, perdona, ¿cómo te amabas? Sígueme para más tips de relaciones humanas. Un saludo. Recuerda el nombre de las personas. Si te cuesta, como algunos ya me habéis comentado, te traigo algunos trucos. Repite, repite y repite. Si notas que es un nombre diferente, pregunta cómo se escribe. Y este tip es el más poderoso. Juega con el nombre. Visualízalo en tu cabeza. Estos son mis trucos para recordarlo. Si tienes algún otro truco para recordar el nombre de las personas, ponlo en los comentarios. Un saludo. Te traigo la película de Passengers, donde un astronauta se despierta 95 años antes de llegar a su destino. Sin lugar a dudas, tiene una de las mejores conversaciones del cine con un barman, que casualmente es un androide. Y este androide le enseña a vivir el momento. Algo que yo creo que todos deberíamos hacer. Un saludo. Tienes que ser más empático. Al final, todos nosotros somos seres sociales. Aprende que no hay enemigos. Todas las personas te ponen a enseñar algo. Son maestros. Debes alegrarte por el éxito de los demás. El origen de la grandeza es la generosidad. Sé más empático. ¿Te comprometes? Un saludo. Otro truco para aprenderte el nombre de las personas. Cuando se presenten, repite su nombre. Hola Luisa. Yo soy Quique Cortés. Y por dentro de tu cabeza estás. Hola Luisa. Hola Luisa. Repito. Hola Luisa. Soy Quique Cortés. Hola Luisa. Hola Luisa. Un saludo. Actualmente, y por la dependencia de la tecnología, cada vez las relaciones son más superficiales. Tienes amigos con los que no puedes contar. Amigos que no te escuchan cuando tienes problemas. Esa gente, apártala. Un saludo. Las personas que deciden tomar las riendas de su vida merecen un absoluto respeto. Un saludo. Wicoff tiene muchas cosas buenas. La mala es que la gente te mira por la calle por ir en manga corta cuando hace frío. Un saludo. Detrás, y como veis en este cartel, se abrió el primer rodilla de España en 1939. El sándwich de rodilla más demandado es el de ensaladilla. Después es el de pollo al curry y por último el vegetal, vendiendo más de 30 millones en toda España. Un saludo. Mientras que en el resto del mundo la cadena de sangus por excelencia es Subway, aquí en España tenemos nuestra propia versión, creada por Antonio Rodilla. Con más de 150 tiendas en toda la península ibérica. Un saludo. Abu, ¿qué me has dicho? Parece que es un náufrago. Pues de náufrago. La película de Tom Hanks. Luego te cuento. Un saludo. Náufrago. La película de Tom Hanks, a quien por cierto me parezco bastante, no por mi guapura, sino por las greñas que llevo. Es la típica película de Navidad. La típica película que te hace darte cuenta de lo importante, que somos seres sociales. ¿Quién no recuerda a Wilson? Esa pelota que siempre la acompaña. Para mí, es una película que todos y cada uno de los años me veo. Si no la has visto, ya estás tardando. Un saludo. Monólogo de la vagina. Tras intentar leerme el libro de 1993, lo he dejado de lado. La obra de teatro me han dicho que es una maravilla, pero el libro, en cambio, es un horror. Y te hago una de las preguntas principales del libro. ¿Quieres que la palabra vagina es tabú? Un saludo. Wyckoff tiene muchas cosas buenas. La mala es que la gente te mira por la calle por ir en manga corta cuando hace frío. ¿Sabéis por qué el suelo del Mercadona, bueno, en general de todos los supermercados, brilla tanto, está tan pulido? Para que tengas el miedo de resbalarte y vayas andando más despacio. Con lo cual, compres más. Un saludo y buenos días. Para este 2022 espero aprender algo del lenguaje de símbolos. Entregamos por lo básico. Buenos días. Un saludo. Para este 2022 espero aprender algo del lenguaje de símbolos. Entregamos por lo básico. Buenos días. Un saludo. Para mí, los pilares básicos de una persona firme son alimentación saludable, entrenamiento adecuado, descanso adecuado, buena gestión emocional y sobre todo, la eliminación de todo hábito negativo. Y no te preocupes, todos estos temas los salvaremos próximamente. Un saludo. La palabra fitness viene del inglés sano y saludable. Hace referencia a un estado de bienestar generalizado, tanto salud física como salud mental, a partir del desarrollo de una vida sana. ¿Qué sería para ti ser una persona fitness? Un saludo. ¿Cuál es el objetivo de estudiar Derecho? ¿Qué noto dará la espalda? La película Francotirador nos cuenta la historia de Chris Kale, siendo el mejor francotirador de todo Estados Unidos, que fue asesinado por un veterano justo ayer, el 12 de febrero del 2003. Y te preguntabas, oye Kike, ¿y por qué no te grabaste la historia ayer? Bueno, pues porque ayer ocurrió un acontecimiento histórico. Luego te cuento. Un saludo. Sí. Hola, barra de pan. Chao. La palabra sobre todo se escribe separado, ya que junto es el abrigo que, por ejemplo, lleva Neo, el de Matrix. Que, por cierto, película de la que te pienso hablar esta semana. Un saludo. Esta nueva película de Matrix es diferente. O sea, está claro que no va a atraer a nuevos fans. Pero sí va a gustar a los antiguos y creo que este ha sido el propósito de la película. Un saludo. Lo que sí que está claro es que me ha aventurado demasiado estando únicamente en manga corta con el frío que hace. Cuando te has visto la película tres veces te das cuenta que es un absoluto fanservice. Y cuando haces una película únicamente con el objetivo de fanservicear, no va a salir bien. Y efectivamente, así ha sido. Un saludo. El verdadero poder no está en el dinero, obviamente, sino en el propio control. Cuanto más poderoso que eres, más deseo de mandar tienes. Y esta es una de las cosas que me ha gustado desde la última película de Matrix. Un saludo. El impacto de la primera película de Matrix, la de 1999, fue excelente. Creo que esta cuarta es de más. La han hecho por puro fanservice. Y creo que podrían haber dejado perfectamente en una trilogía de tres películas. ¿Tú qué opinas? Un saludo. Vamos con un test sobre altruismo. Tú y otra persona entráis los dos en habitaciones separadas. Cada habitación tiene un botón rojo. La primera persona que pulse el botón muere. Si a la hora ninguno de los dos ha pulsado el botón, morirán los dos. ¿Lo pulsarías nada más empezar o esperarías hasta el último minuto? Y si la otra persona fuera tu madre o tu hermana, también pulsarías el botón. Te lo veo en los comentarios. Un saludo. El fenómeno fanservice se produce cuando un obra sacrifica su valor artístico o creativo para contentar a la mayor cantidad de personas, con lo cual garantizarse un éxito y, por ende, un dinero. Y también podríamos definir fan como aquella persona que es seguidora ferciente y defiende a toda costa ciertos cánones de ciertas películas o sagas. Un saludo. Es gracioso. La primera película de Matrix hizo que muchos humanos se sintieran dentro de un videojuego, pensando que realmente estaban viviendo en Matrix. También, probablemente debido a la manipulación que ocurría en aquella época. Un saludo. Me estáis escuchando quejarme tanto del fanservice de la última de Matrix, pero hay algo que tener muy en cuenta. Esta película es muy diferente. Te acentúa el valor del amor. Un saludo. La historia de amor de Matrix. Pues está desperdiciada. O sea, y el motivo real por el que es tan romántica... Bueno, no catalogar Matrix como una película romántica es quizás too much. Pero recordamos que la trilogía original fue rodada por dos hermanas. Y esta película únicamente ha sido rodada por una de ellas, la hermana más romántica. Yo creo que por eso tiene ese point de romanticismo que, oye, le da un toque diferente. Un saludo. Acabo de salir de una tienda de disfraces y yo, en el que más ropa llevaba, de toda la tienda. Me han cerrado caramelos Paco y digo, bueno, pues mira, busco en Google y la primera tienda de disfraces. Pues una que está en Chueca, ¿vale? Iluso. No pasa nada. O sea, tal y como entro, yo entro enfilado, yo entro enfilado y me encuentro una sucesión de torsos desnudos. Pero no maniquís, no. Personas. Yo como, bueno, creo, vengo buscando un disfraz porque este sábado tengo una fiesta de disfraces. Bueno, pues tenemos estos. Y yo, vale, pues no es lo mismo, no es lo que yo estaba buscando. Me dice, bueno, no te preocupes. Pues la verdad es que me ha gustado mucho. O sea, la verdad es que me he sentido muy acompañado y muy observado también. Pero bueno, muy bien. Un saludo. La película de Matrix está dividida en tres actos muy bien definidos. Cada acto te demuestra algo. Algunos, en plural, son juguidamente lentos. Lo gracioso es que escenas parecidas a Fawkes and Furious se sienten pausadas, juguidamente aburridas. Un saludo. Hablemos de las aburridas escenas de acción de la última película de Matrix. Vale, es verdad, admitamos que se han gastado muchísimo dinero en efectos especiales, pero en mi última opinión está fatalmente rodada. Es una locura, pero no como algo bueno, sino marea, marea y mucho. Un saludo. ¿De dónde viene la palabra gilipollas? Había un general apellado Gil y sus hijos y sus hijas se las conocían como pollas. Entonces, cuando iban a cualquier lado decían, ahí viene Gil y sus pollas. Un saludo. Neves, tener muy en cuenta tu motivo, tu propósito en la vida. Y este es uno de los problemas más graves de la última película de Matrix. Son dos horas y cuarenta minutos sin motivo, sin propósito, sin motivación. Es un producto fantástico, es un producto con cierto humor, pero que deja mucho que desear. Un saludo. Parece que se está analizando la maravillosa trilogía. Esta última película de Matrix es una autoparodia, un humor que nunca ha estado muy presente en esta saga. Un saludo. Te juzgan por cómo se te ve. Por mucho que muchas veces pensemos que no, esto es así. Y es por esto que las fiestas de disfraces son increíbles. Deja de juzgar a la gente y aprende a tolerar. Tolerar te cambiará completamente. Un saludo. Lo mejorcito de las fiestas de disfraces es que nadie te juzga por cómo vayas. Y esto realmente es increíble. Un saludo. Muy buenas. Voy a aprovechar que me estoy poniendo la camisa para contarte una serie de curiosidades sobre esta pregunta. Las camisas nacieron sin botones en el siglo XVII y estaban preparadas para llevarse por debajo de la ropa. Está compuesta de 17 piezas, 18 ojales y 18 botones. Bueno, ya que estamos hablando de los ojales, primero se cosen y después se les abre el agujerito por donde luego entra el botón. Y así unas cuantas curiosidades más. El color más fabricado es el azul, ya que es el más ponible. Y bueno, así es como voy a ir a las fiestas de disfraces. Espero que hayas aprendido algo. Un saludo. Muy buenas. Voy a aprovechar que me estoy poniendo la camisa para contarte una serie de curiosidades sobre esta prenda. Las camisas nacieron sin botones en el siglo XVII y estaban preparadas para llevarse por debajo de la ropa. Está compuesta de 17 piezas, 18 ojales y 18 botones. Bueno, ya que estamos hablando de los ojales, primero se cosen y después se les abre el agujerito por donde luego entra el botón. Bueno, y así unas cuantas curiosidades más. El color más fabricado es el azul, ya que es el más ponible. Y bueno, así es como voy a ir a las fiestas de disfraces. Espero que hayas aprendido algo. Un saludo. Lo que más me gustaba de la primera película de Matrix era el contenido filosófico. En cambio, en esta última pregunta, no solo carece completamente de este contenido, sino que hay un exceso de diálogos vacíos. Un saludo. Cuando acabas de ver la última película de Matrix, te da una sensación de, ¿esto es todo lo que me pueden ofrecer tras 20 años? Sinceramente, esta película se la podrían haber ahorrado completamente. Un saludo. Yo siempre he alabado mucho la trilogía de Matrix, aunque también tiene sus partes negativas. Hay gente que se ha suicidado pensando que así saldría de Matrix. Algo realmente horrible. Y con este vídeo terminan todos los análisis de la película de Matrix. Espero que la hayas disfrutado. Un saludo. Hoy es 22 de febrero del 2022. ¿Qué números es? 2202-2022. Esa tarde, a las 2 y 22 de la tarde, tienes un vídeo. Un saludo. Hoy es 22 de febrero del 2022. ¿Qué números es? 2202-2022. Esa tarde, a las 2 y 22 de la tarde, tienes un vídeo. Un saludo. Hoy, 22 de febrero de 1732, nació Josh Washington, el considerado padre de la nación estadounidense. Y por supuesto, su primer presidente. Un saludo. Obviamente, a las 22 de febrero del 2022 tenía que haber un vídeo. Así que hoy es 22 del 2 del 2022 y ahora son las 22 y 22. Un saludo. Con este vídeo acaban todos los vídeos del 22-22 del 2022 a las 22-22. Principalmente porque se acaba el día, no por otro motivo. Bueno, también la verdad es que pronunciar lo que es el número 2 me cuesta. Aunque sea mi número favorito, bueno, está entre el 5 y esto. Bueno, que termina el día, vamos. De resumen, espero que hayas tenido un día excelente y buenas noches. Chao. 22, todo junto y en mayúsculas, es un descuento de 2 euros de Webel, la empresa que accede. Un saludo. Cualquier cosa que te esclavice, ya sea una ideología política, hábitos negativos, adicciones, como le pasó a Gullum con su anillo, pueden ser muy negativos para ti. Por lo que es vital que tengas buenos hábitos, tema del que hablaremos en breve. Sígueme para no perderte esos vídeos. Un saludo. Justo me estoy preparando una hamburguesa. La hamburguesa fue inventada por un cocinero alemán en Hamburgo. Años después, esta receta fue llevada a Estados Unidos y de ahí proviene el nombre, ya que se puso en honor a esta ciudad, Hamburgo, y el cocinero que la creó se llama Otto Kixmann. Un saludo. Una vez al mes hago un vídeo sobre temas que yo creo que todo el mundo debería tocar en la escuela. Primeros auxilios, administración del dinero, defensa personal, lenguaje de signos. ¿Y tú? ¿Qué aprenderías? Pónmelo en los comentarios y no desenseguirme para disfrutar de más contenido como este. Un saludo. Esta tarde voy a verme la película de Billy Elliot, una película que consigue demostrarte que gracias a la constancia y a la disciplina, uno puede conseguir cualquier objetivo o meta. Así que si te lo propones, nada te sería imposible. Un saludo. Definitivamente tengo... Ah, por cierto, me he cambiado de país, ahora estoy en el País Vasco. Definitivamente tengo el termostato jodido. Esto de ir en manga corta es la hostia. Un saludo. Mi abuela y yo, cada vez que vamos en este coche, jugamos a un juego. Se trata de ir viendo las matrículas y viendo cuántos hay que sumar o cuántos hay que restar para que ese número se acabicúa. Obviamente, priorizando la unidad de mil y la centena. Un saludo. Mi abuela y yo, cada vez que vamos en este coche, jugamos a un juego. Se trata de ir viendo las matrículas y viendo cuántos hay que sumar o cuántos hay que restar para que ese número se acabicúa. Obviamente, priorizando la unidad de mil y la centena. Un saludo. La palabra asesino proviene del árabe assassin, que literalmente significa seguidores del hachís. ¡Un saludo! Minimiza las decisiones de tu vida. Cómprate todas las barras de pan, las pruebas y luego escoges una de ellas. Por ejemplo, a mí me encanta esta que tiene semillitas. ¡Un saludo! El modo aleatorio de la música inmóvil es que es una pasada. O sea, tiene vinculado el ritmo al que andas, con lo cual te pone exactamente la música que a ti te apetece oír. ¡Algo bárbaro! ¡Un saludo! ¿Sabes cómo sé que no estoy en Matrix? Porque si no, probablemente la comida será mejor. ¡Un saludo! ¿De dónde viene la expresión? Pagar el pato. Antiguamente, bueno, y ahora también, según la Torah, los judíos no pueden tomar aves de rapiña. Con lo cual, el pavo o el pato es uno de sus platos predirectos de su cocina. ¿Y qué pasaba? Antiguamente, la culpa de cualquier mal hecho, de cualquier acción, de cualquier algo negativo que sucediera en una ciudad medieval, la culpa siempre era de los judíos. Con lo cual, ¿quién eran los culpables? Los que comían pavo, los que comían pato, los judíos. ¡Un saludo! Por suerte, ahora ya no es así. España, en íbero, significa tierra de muchos conejos. Y viendo los disfraces de este fin de en carnaval, tenían toda la razón. ¡Un saludo! Ayer me dijeron que en el Dominos venden unos cookies que están exquisitos. Así que voy a probarlos y te cuento. ¡Un saludo! En Estados Unidos, aproximadamente 2 millones de personas son adictas a medicamentos legales. Mueren muchísimas más personas por adicciones que por accidente de tráfico. Y esto, en un país donde es obligatorio el uso del coche, es alucinante. Sígueme, porque esta semana vamos a tocar mucho de este tema. ¡Un saludo! Me parecieron ayer las cookies. ¡Joder! A ver, están muy buenas. Poco dulces, lo cual es positivo, pero sobre todo, excesivamente empalagosas. Con lo cual, para mi opinión, no creo que las vuelva a cocer. ¡Un saludo! Este mes, en 1997, se estrenó la película de Anastasia. Esta gran película de Disney nos trae a la Rusia de los tares. Ganó dos Oscar. El primero, por la mejor banda sonora. Y el segundo, por la mejor canción. Y es que, sin lugar a dudas, esta película es brutal. Y sobre todo, las canciones. Las canciones son maravillosas. Ponme en los comentarios cualquier otra película que quieres que reseñe. ¡Un saludo! Anuncios de medicamentos. Esto, que en España es una auténtica locura, en Estados Unidos es completamente normal. Creando problemas donde no los hay. Haciendo que la gente vaya directamente al médico a pedir un medicamento. Algo raro. Y muy, muy problemático. ¡Un saludo! La verdadera libertad es defender tus valores. Es defender quién eres. Es defender hacer lo que te gusta. Es defender hacer lo que deseas. En ningún caso, metiéndote en la libertad de las otras personas. Como bien dijeron en Transformer 3, el día de hoy, en nombre de la libertad, les declaro la guerra. Aquí atrás, tenemos la embajada de Rusia, en España. ¡Un saludo! El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína. Y sobre todo, es mucho más rentable. Porque es más fácil de producir, con lo que comercializarlo. Para esta gente, es mucho más rentable. ¡Un saludo! ¡Un saludo! 640 kilos de fentanilo podrían matar a toda la población estadounidense. Y justo esa cantidad, 640 kilos de fentanilo, fueron incautados en California, de una manera ilegal. ¡Un saludo! ¿Sabías que uno de los principales productores de opio es la compañía Johnson & Johnson? Empresa que todos conocemos por fabricar champús, polvos de talco. Esta empresa paga e incentiva a sus agricultores para que cultiven esta. ¡Me ahogo! Cada 11 minutos muere un estadounidense por un medicamento recetado contra el dolor. Y esto es culpa de la crisis de opioides que hay. Y también de la medicina, y obviamente de las farmacéuticas. ¡Un saludo! No aceptes una pastilla como soluciona tus problemas. Si acudes a un médico con un dolor, por ejemplo, de cabeza, y es lo primero que hace es darte una pastilla sin preguntarte qué tipo de dolor es, cuándo empezó, por qué, preguntas en alguna otra alternativa. Si te responde que no, mi consejo es que acudes a otro médico. ¡Un saludo! En Francia, de los 12 millones de personas con dolor diagnosticado, aproximadamente 11 millones son tratados con derivados del opio. Aproximadamente un 20% de la población. Una auténtica barbaridad. ¡Un saludo! En vez de preocuparte por el problema, recurres a una pastilla para tratarlo. Se ha dado el caso, no hace mucho tiempo, que una señora entró a un consultorio médico poco después que su marido falleciese. Y el médico al verla, rápidamente le recetó Profac, un medicamento contra la depresión. A lo que ella respondió, Señor, no tengo depresión, únicamente estoy triste. Y esta es la clave. ¡Un saludo! El crimen del siglo. Durante esta semana te está contando todo acerca de la crisis de opioides en Estados Unidos. Y el crimen del siglo es una serie de dos capítulos de HBO que ejemplifica perfectamente cómo la industria farmacéutica ha comprado a médicos para que recetan un excesivo número de opioides matando a más de medio millón de personas. Una auténtica barbaridad. Muchas gracias por haber compartido esta serie de vídeos conmigo. ¡Un saludo! Uf, no sé si voy a subir esto, pero bueno. ¡Un saludo! El crimen del siglo. Durante esta semana he creado unos cuantos vídeos acerca de los problemas de la crisis de los opioides. En Estados Unidos se estrena una serie llamada La crisis del siglo con dos capítulos que podéis ver perfectamente en HBO que ejemplifica perfectamente esta gran crisis. Cómo la industria farmacéutica compra a médicos para que receten un número necesario de opioides matando a más de medio millón de personas. Algo realmente alucinante. ¡Un saludo! Hoy, en Quique por el Mundo, nos hemos venido hasta la ciudad de las espadas, hasta la ciudad del Alcázar, la ciudad donde la gente la llaman bolos. Una ciudad con más de 4.000 años de historia. Nos hemos venido hasta la gran Toledo. ¡Un saludo! Hace 40 años tocamos Venus, el segundo planeta del Sistema Solar. La sonda soviética, Venera 14, atravesó las nubes de ácido sulfúrico y se posó en la superficie de Venus, aguantando 475 grados de temperatura y una presión atmosférica de 90 veces la terrestre. Algo en audito, para ser una sonda soviética, principalmente. Y lo más y lo mejor que nos trajo esta experiencia, este evento, fue que transportaba dos micrófonos, con lo cual pudimos escuchar los primeros sonidos de otro planeta. Algo increíble. ¡Un saludo! ¿Cuántas bombas nucleares hacen falta para destruir el mundo? Aproximadamente unas 900. ¿Y cuántas hay? Aproximadamente 15.000. ¿Y cuántas hubo en su máximo histórico? Pues solo la Unión Soviética tenía 45.000. La guerra solo trae malos momentos. ¡Un saludo! El arte de la guerra es a lo único que deben dedicarse nuestros gobernantes, por ser la ciencia de los que gobiernan. Y es que al final, la política solo es juego de poder. Y esto fue escrito por Nicolás Maquiavelo en la novela El Príncipe. ¡Un saludo! La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte. El camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso y por esto es forzoso manejarla bien. Este es el comienzo del arte de la guerra, de Sun Tzu. Un libro escrito hace más de 2.500 años, que, sin duda, esta semana tiene aún más renombre. ¡Un saludo! En Venus, un año dura menos que un día. Tarda más en girar Venus alrededor de sí mismo que en girar alrededor del Sol. Sígueme para más curiosidades. ¡Un saludo! Quienes estén dispuestos a cosechar los beneficios de la libertad tienen que soportar las fatigas de defenderla. ¡Un saludo! Masacre de Nimira es una de las películas bélicas más duras jamás rodadas. Los nazis y, posteriormente, el ejército soviético destruyeron más de 628 aldeas bielorrusas. Sin duda, es una crónica de horror en cualquier guerra. ¡Un saludo! ¿Por qué nunca hablo de fútbol si tengo el Santiago Bernabéu tan cerca? Muy sencillo. No me gusta hablar de las cosas que no sé. Y, precisamente, el fútbol... No... No. No. Descartado. ¡Un saludo! La Malagueña. Aquí tenemos un local que se llama exactamente igual que la canción que te dejó por aquí abajo. Escúchala. Es estupenda. ¡Un saludo! Marzo trae las hojas y noviembre las despeja. Aunque, bueno, visto cómo están hoy los árboles, parece que la primavera todavía no ha llegado. ¡Un saludo! Hoy, en Quique por el Mundo, nos hemos venido... Bueno, mejor dicho, 600 personas por aquí, 200 personas por aquí. Vamos, hacia donde nació San Francisco Javier, en Navarra. ¡Un saludo! Aquí detrás tenemos la Catalana de Santo Domingo de la Calzada, la única iglesia cristiana que permite animales vivos en su interior. Es más, los tiene. Tiene un gallo y una gallina, ya que Santo Domingo de la Calzada es famoso por este milagro. Si me acuerdo, os voy a poner una fotito por aquí. ¿Vale? ¡Un saludo! Aquí detrás tenemos la Catalana de Santo Domingo de la Calzada, la única iglesia cristiana que permite animales vivos en su interior. Es más, los tiene. Tiene un gallo y una gallina, ya que Santo Domingo de la Calzada es famoso por este milagro. Si me acuerdo, os voy a poner una fotito por aquí. ¿Vale? ¡Un saludo! Hoy es el Día Internacional de Pi, así que 3,14, 15, 92, 26, 53, 58, 97, 93, 23, 84. Y estos son los decimales que ya me sé. ¿Cuántos te sabes tú? ¡Un saludo! El Principito. Este libro cortito es muy entrañable. Es un libro que todos los niños franceses han leído. Una maravilla. Bueno, se nota que es un libro destinado para niños, ya que recurre muchísimo al paralelismo, repitiendo en exceso todo. ¿Lo has leído? ¡Un saludo! Domesticar significa crear vínculos. Y como bien dice el Principito, crear vínculos es una cosa ya olvidada en nuestra sociedad. Recuerda que en mi perfil tienes análisis de este maravilloso libro. ¡Un saludo! Tiene gracia que en el mercado hay muchos problemas con la arena. Es decir, hay ausencia de arena. Y tengamos todo Madrid lleno, como podemos ver en este coche, por ejemplo, de sílice. No sé, resulta muy curioso. ¡Un saludo! Hola, muy buenas. Tiene gracia que en el mercado hay muchos problemas con la arena. Es decir, hay ausencia de arena. Y tengamos todo Madrid lleno, como podemos ver en este coche, por ejemplo, de sílice. No sé, resulta muy curioso. ¡Un saludo! Domesticar significa crear vínculos. Y como bien dice el Principito, crear vínculos es una cosa ya olvidada en nuestra sociedad. Recuerda que en mi perfil tienes análisis de este maravilloso libro. ¡Un saludo! Domesticar significa crear vínculos. Y como bien dice el Principito, crear vínculos es una cosa ya olvidada en nuestra sociedad. Recuerda que en mi perfil tienes análisis de este maravilloso libro. ¡Un saludo! En San Google, si pones Pi, te sale un juego muy divertido, tipo Simón, donde te van poniendo los números y tú tienes que ir escribiéndolo. Y es bastante divertido. ¡Un saludo! Aquí detrás tenemos a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Y es única porque admite animales vivos en su interior. Tiene, por ejemplo, dos gallinas, que a ver si me acuerdo y os pongo una fotito por aquí. Porque es la única, la única en toda la cristandad que permite animales y que tiene animales vivos. Tiene un gallino, creo que una gallina y un gallo. ¡Un saludo! ¿De dónde viene la palabra gilipollas? Había un general apellado Gil y sus hijos y sus hijas se las conocían como pollas. Entonces, cuando iban a cualquier lado, decían, ¡ahí viene Gil y sus pollas! ¡Un saludo! El Principito. Este libro cortito es muy entrañable. Es un libro que todos los niños franceses han tenido que leer, ya que es obligatorio en su escuela. Se nota que es un libro destinado para niños, ya que recurre muchísimo al paralelismo. Repitiéndolo todo. ¿Lo has leído? Un saludo. El Principito. Este libro cortito es muy entrañable. Es un libro que todos los niños franceses han leído. Una maravilla. Bueno, se nota que es un libro destinado para niños, ya que recurre muchísimo al paralelismo. Repitiendo en exceso todo. ¿Lo has leído? ¡Un saludo! Domesticar significa crear vínculos. Y como bien dice el El Principito, crear vínculos es una cosa ya olvidada en nuestra sociedad. Recuerda que en mi perfil tienes análisis de este maravilloso libro. Un saludo. La Malagueña. Aquí tenemos un local que se llama exactamente igual que la canción que te dejo por aquí abajo. Escúchala. Es estupenda. Un saludo. Hoy, en el metro, a una señora se le ha caído el AirPod al suelo. Y se lo he vuelto a meter. O sea, increíble. O sea, algo que yo nunca haría. Ni harto vino. Bueno, harto. Luego te tengo una curiosidad. Saludos. Nos encontramos en el metro de Tirse Molina, donde parece que el tiempo se ha detenido. Así, con esos azulejos, era el metro de los años 20. Antiguamente, en 1921, esta estación era llamada la Estación del Progreso, tomando su nombre de la plaza que se encontraba aquí arriba. Posteriormente, rebautizada como Tirse Molina en honor a un fraile que vivía en el convento de la Merced, que justo se encontraba también aquí arriba. Sígueme para más curiosidades del metro de Madrid. Un saludo. Infarto, etimológicamente, es in-arto. El llenado de una arteria por un coágulo. Ponme en los comentarios más palabras que quieres que analice. Un saludo. Ser rubio o ser rubia es una cualidad asociada al norte de Europa. Sabes, también estará asociada a la juventud, a la voluntad, a la valentía. Afrodita, la diosa del amor, Zeus, eran rubios. Se dice que es un genro excesivo y que continúa gracias a la alternativa sexual. Un saludo. Este fin de semana, Pedro Sánchez ha librado dos millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica para enviárselos a Ucrania. Dos millones de barriles es verdad que parece mucho, pero solo es lo que consume España en un solo día. Esta semana te voy a contar todo lo que sea acerca del PRC, la gasolina, de la gasolina y sus derivados. Un saludo. Está muy bien tener un montón de ideas, pero si no las llevas a la práctica, no sirve de nada. Qué bueno. Un saludo. Qué bueno. Muchísimas gracias por todo, Quique. Repetiremos el... Es un auténtico placer, Toni. Un saludo. Chao. Respondiendo a este comentario, las reservas estratégicas consisten en el almacenaje de cierta cantidad de barriles de petróleo para casos de emergencia. Se dice que tienen que almacenar unos 90 días de consumo. Por ejemplo, Estados Unidos almacena 726 millones de barriles y España debería, teóricamente, almacenar unos 150 millones. Sígueme para más información sobre la gasolina. Un saludo. Cada día, unos 800 millones de vehículos consumen 7.000 millones de litros de gasolina. En España circulan 24.588.126 coches dados de 2019, con un incremento de un 2% anual. Sígueme para más curiosidades sobre coches, gasolina o petróleo. Un saludo. Aquí detrás hay un confesionario de Audi. Y es gracioso que hable de vehículos, pues siendo el fútbol y los coches dos temas de los que desconoce completamente. No sé, me parece muy gracioso. Un saludo. El petróleo no solo se extrae energía o combustible. Los derivados petroquímicos son necesarios para una enorme cantidad de productos de uso diario. Plásticos, asfalto, neumáticos, cosméticos, fármacos. Sígueme para más curiosidades. Un saludo. ¿Qué es Matrix? Pues, a ver, son tres películas, ahora cuatro, de un futuro distópico, donde la humanidad ha fallecido, fallecido, y el mundo es dominado por máquinas. Tras una batalla entre ambos ejércitos, el mundo detonó todas las bombas nucleares, generando que no pudiera haber vida en la Tierra. Al no haber vida en la Tierra, no podían producir energía y las máquinas necesitan energía. Y se dieron cuenta que la mayor energía se produce, lo producimos los humanos. Y los humanos lo producimos cuando soñamos. Entonces, nos meten en una realidad virtual, entre comillas, donde generamos esa energía. Y esta energía... Bueno, la película es una película de aventuras bastante. Ya, ya no te digo más. Vétela porque merece mucho la pena. Un saludo. Esas tres, no la cuento. Chao. El 14 de marzo, la gasolina en España llegó a 2,20€. Un mes después, Cupido nos ha metido una buena flecha. Un saludo. Os traigo un listado de países con la gasolina más cara en el 2015. Atenas, 1,77€. Tel Aviv, 1,79€. Ámsterdam, 1,93€. Y por último y en primera composición, Hong Kong, 2,22€. Algo parecido a lo que hemos tenido en España hace 5 días. Un saludo. Lo que es el precio del petróleo únicamente depende de un 25 o un 30% del precio final de la gasolina. El otro 25 o 30% son aquellos costes de distribución, de transporte, logísticas, comisiones. Y el 49%, entre el 49% y el 53% de cada euro que gastas en gasolina, se lo lleva al estado. Hay que bajar eso inmediatamente. Un saludo. Crush. Esta palabra inglesa no tiene traducción como tal al español, pero se puede decir como un enamoramiento repentino con ciertos motivos. Y también, ahí en el 2015, sacaron una película llamada Crush que trata sobre el enamoramiento de una pareja muy bonito. Y oye, pues me gusta compartirlo. Un saludo. El estado está ganando aproximadamente 80 céntimos por cada litro de gasolina. El impuesto especial sobre carburos son 43 céntimos de litro. Y luego hay que aplicar un 21% de IVA tanto al precio del petróleo, antes de impuestos, como al impuesto alterio. Así que el estado se beneficia muchísimo de esa subida. Un saludo. El 50% de lo que pagas al llenar tu depósito de gasolina son impuestos, recaudando al año 20.000 millones de euros. Más o menos el 1,6% del PIB. Un saludo. Por cierto, acabo de caer, queda un mes para mi cumple. ¿Qué ganas tengo? Un saludo. Te he comentado que con los impuestos de los combustibles, el estado español recauda un 1,66% del PIB. Para ponerlo en perspectiva, la sanidad española necesita un 1,7% del PIB. Con la deuda pública, intereses que debemos de pagar porque el estado ha gastado más de lo que tenía presupuestado, necesita un 6% del PIB. Aproximadamente 33.000 euros por persona habitando en España. Una auténtica salvajada. Esto tiene que acabar. Un saludo. Chamberí, la estación Fantasma. Esta estación fue inaugurada en 1919, que le linea uno entre Cuatro Caminos y Sol. Si alguna vez has pasado entre las estaciones de Bilbao e Iglesia, te habrás dado cuenta que hay una estación entre ellas. Fue diseñada por Antonio Palacio y de ella destacan, obviamente, los carteles publicitarios originales. Fue cerrada en 1966 al aumentar la longitud de los trenes. Sígueme para más curiosidades del Metro de Madrid. Un saludo. El baile es una expresión de alegría. Mover el cuerpo al ritmo de la música libera muchísimas endorfinas. Nos hace disfrutar. Así que voy a dedicar esta semana a hablarte de los distintos bailes regionales. Sígueme para no perderte estas curiosidades. Un saludo. De cada 191 barriles de petróleo se obtienen 88 litros de gasolina, 48 litros de gasolio, 26 litros de queroseno, que es el que se usa en aviación, 7 litros de propano, 32 litros de otros derivados, como plásticos. Necesito respirar de vez en cuando. Un saludo. La bachata. Es, si no la dudas, mi baile favorito. Surgió en República Dominicana y tiene dos variantes principales. La bachata dominicana y la bachata sensual, que es la que se baila más aquí en España. Aunque, bueno, hay muchísimas más, obviamente. También es denominada por algunas personas como la danza cubana del amor. Sígueme para más curiosidades, que estas semanas la dedicamos al baile. Un saludo. Es cierto que la bachata es completamente sensual, pero hay que distinguir entre sensual y sexual. Son cosas completamente diferentes. Quien baila lo hace para divertirse, no con ningún otro motivo. Un saludo. En el baile no se liga ni más ni menos que en otros ambientes, como puede ser una biblioteca, la uni, un curso o incluso por aquí, por Instagram o por TikTok. Ligar depende únicamente de ti. Un saludo. El vals es un baile que hemos visto en multitud de películas. Popular entre la clase baja de Austria, que en el siglo XIX se empezó a popularizar. Siendo el único baile, que al menos que yo conozco, que se baila en sentido antihorario. Sígueme para más curiosidades sobre el baile. Un saludo. ¿Cómo analizar una película? Primero, empecemos distinguiendo entre análisis y crítica. Crítica expresa tu opinión. Por ejemplo, como he realizado a Matrix en vídeos anteriores. Análisis, comentas exactamente y de forma objetiva los distintos componentes de la película. Sígueme porque una vez a la semana analizo una película. Un saludo. Para analizar objetivamente una película debes tener claro lo siguiente. La imagen, punto de vista, desplazamientos de la cámara, simetría. La música, sonidos, diálogos, silencios. Metraje, cómo está rodado, cómo está montado. La puesta en escena, la narración, cómo está creada la película y sobre todo, cómo te impacta. Sígueme porque mínimo una vez a la semana hago un análisis de una película. Un saludo. Entre tú y yo, creo que cuando en el 96 escape creó el Vals del Obrero, no estaba pensando en el término Vals original. Me da a mí, ¿eh? Un saludo. El Jarabeta Paito es el baile típico de México cuando se independizó. Requiere muchísimo movimiento tanto de trajes como de pies. Y obviamente, siempre acompañado de unos buenos mariachis. Sígueme para más curiosidades sobre el baile. Un saludo. Esta gran película con plena ambientación mexicana es maravillosa. No solo porque inicia saga, como por ejemplo Inside Out, Toy Story o Los Increíbles, sino porque está dirigida por el mismo que el de monstruos ese sea. Y si no hay dudas, la codirección lo hace un mexicano, con lo cual la ambientación de este Día de Muertos, ese día tan importante para los mexicanos, es maravillosa. Pero ¿sabéis lo mejor? Lo más maravilloso de esta película, la canción. Recuérdame. Ay, madre mía. Una auténtica pasada. Un saludo. Recuérdame, la canción de Coco está en Bachate. Y la verdad es que tengo unas ganas locas de volverla a bailar. ¿Te apuntas? Un saludo. Aquí, en el Museo del Metro de Chamartín, podemos encontrar los distintos trenes que se han usado en el pasado, desde el comienzo. Podemos encontrar los trenes que se usaban en 1919. El modelo Salamanca, el modelo 1943, los modelos Ventas, el modelo Legazpi, los modelos 1000. Sígueme para más curiosidades del Metro de Madrid. Un saludo. La danza del vientre nació en Egipto a partir de mujeres que bailaban delante de otras mujeres para celebrar su feminidad. Sígueme para más curiosidades sobre el baile. Un saludo. ¿Por qué siempre en todos los vídeos me veis en manga corta? Nuestros cuerpos son como pilas. Nos recargamos. Y de vez en cuando me veo en una playita, como en este caso en Tenerife, para recargar las energías. Un saludo. Oreo patrocina este mordisco. Ya puedes. Si es que no hay nada como poder disfrutar del calor, calor, calor que hace en las Islas Canarias. Esto es una auténtica fantasía. Un saludo. Sol, playa, arenas, 25 grados. Un saludo. Esto es una auténtica fantasía. Chao. A diferencia de la arena que tenemos, por ejemplo, en Península, que es amarilla, la arena en Tenerife es negra. Se produce cuando un volcán entra en erupción y la lava llega al mar. Se solifica, estalla, se rompe y se convierte en arena negra. Un saludo. A diferencia de la arena que tenemos, por ejemplo, en Península, que es amarilla, la arena en Tenerife es negra. Se produce cuando un volcán entra en erupción y la lava llega al mar. Se solifica, estalla, se rompe y se convierte en arena negra. Un saludo. La arena de la Asamblea de Tenerife es negra porque se produce por la lava. Por la lava entra en contacto con el agua, se fría demasiado raro mediamente, estalla y se convierte en arena. En cambio, en el resto de sitios se produce por la erupción que producen las propias olas dentro de las rocas. Por eso, aquí la arena es negra, como vos ves, y en el resto de los sitios es amarilla. Un saludo. Aquí en el sur de Tenerife todo es muy turístico. Como vemos, paella. Que vamos, lo único canario, canario de verdad, es este plátano. Un saludo. Aquí detrás tenemos el M41, el único tanque que hay en las Islas Canarias. La serie M41 fue fabricada por Estados Unidos en los años 50, pre-Guerra de Corea. Es el típico diseño occidental. Un cañón de unos 76 milímetros, dos ametralladoras y entre 12 y 32 milímetros de grosor. Una de sus características es su fiabilidad. Fueron fabricados 3.500 unidades, España compró 180, los dimos de baja en 1991, pero hoy, 70 años después de su fabricación, hay en países donde todavía se siguen usando. Un saludo. En noviembre del 2016 se celebró en este templo el Convenio de la Orden, un congreso masónico de carácter internacional. Se estima que de los 57 supremos masones que existen, 17 asistieron a este congreso. Una auténtica barbaridad. Un saludo. Entre la simbología amazónica tenemos las esfinges egipcias, tenemos las alas y por último, y arriba del todo, tenemos la flor de lis. Bueno, y también si te fijas, el ojo que todo lo ve. Un saludo. Entre la simbología amazónica tenemos las esfinges egipcias, tenemos las alas y por último, y arriba del todo, tenemos la flor de lis. Bueno, y también si te fijas, el ojo que todo lo ve. Un saludo. Aquí detrás vemos el escudo de Santa Cruz de Tenerife. Como vemos, tiene tres simbolitos que son tres cabezas de león, tomadas de las tres invasiones que ha sufrido esta isla por parte de almirantes ingleses. Y las tres veces fracasaron. Un saludo. Aquí detrás tenemos el templo amazónico más importante de Europa. No por lo grande, sino por el fuerte simbolismo, principalmente de inspiración egipcia, como podemos ver, por ejemplo, en la entrada. Entre lo mejor, lo mejor de este edificio es que está situado justo en el paralelo 28, el mismo paralelo que se encuentra Santa Catalina la Grande, en Sinaí, justo donde Moisés recibió las tablas de la ley. Un saludo. En noviembre del 2016 se celebró en este templo el Convenio de la Orden, un congreso masónico de carácter internacional. Se estima que de los 57 supremos masones que existen, 17 asistieron a este congreso. Una auténtica barbaridad. Un saludo. En noviembre del 2016 se celebró en este templo el Convenio de la Orden, un congreso masónico de carácter internacional. Se estima que de los 57 supremos masones que existen, 17 asistieron a este congreso. Una auténtica barbaridad. Un saludo. Yoga significa unión. No se debe unificar cuerpo, mente y corazón. Al principio pensaba que el yoga solo consistía en estirar. Y tras esta práctica me he dado cuenta que es mucho más, es conectar con tuyo interno, con tuyo más profundo. ¿Lo has practicado? Un saludo. Estoy en una de las pocas playas de Tenerife que es de arena amarilla y esto es porque ha sido importada del Sáhara. Una de las cosas más curiosas es que hay un montón de barcos, si vemos por ahí. Y es porque estamos al lado del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Así que nada, esa es la curiosidad del día. Un saludo. Nos encontramos en las piscinas naturales de Baja Mar y esto me parece una iniciativa brutal. Un pequeño stand donde tienes una biblioteca. Es verdad que los libros están en alemán, pero bueno, como iniciativa me parece brutal. Un saludo. Este edificio blanco se parece mucho a la Torre Etzeron en Minas Tirith del Señor de los Anillos. Es uno de los siete faros que recorren lo que es todo el perímetro de la isla de Tenerife. Espero que estés disfrutando de este viaje conmigo. Un saludo. Este edificio blanco se parece mucho a la Torre Etzeron en Minas Tirith del Señor de los Anillos. Es uno de los siete faros que recorren lo que es todo el perímetro de la isla de Tenerife. Espero que estés disfrutando de este viaje conmigo. Un saludo. No te agobies viendo toda la escalera. Enfócate en el primer peldaño. Bicarario. Si sabéis un poco de aviones, sabéis que lo que tengo aquí detrás es un DC-7C. Este fue el primer avión que trajo el turismo, que masificó el turismo como tal. La curiosidad es que por dentro, una vez que montabas, te hace sentir como un pirata. Ya que en inglés es de DC-7C, que más o menos se puede escuchar como 7C, como siete mares. Un pirata que surca los siete mares. Un saludo. La peculiaridad desde Gran Canaria es esto. Son las dunas de Maspalomas. Madre mía que pelos. Son las dunas de Maspalomas. Es decir, un desierto de arenas que justo acaba en el mar. Algo impresionante. Un saludo. De las ventajas de... Sigo a Colombo en los pelos, eh. Una de las ventajas de subir dunas, aparte de que estás subiendo dunas de arena en España. Estás arriba, ves estas vistas. ¿Sabes qué tienes el mar? Ahí. ¿Sabes qué es? Y nada, pues voy hacia ahí. Voy hacia el mar. Me voy a meter un ratito. Un saludo. Hoy en Gran Canaria, o al menos por esta zona en la que estoy, se ha levantado bastante nublado y un poquito chispi chispi. Pero lo que sí es seguro es que voy a tener un muy buen día. Espero que tú también. Un saludo. Hay quien dice que Gran Canaria está masificada. Que está súper construida. Que se están cargando el patrimonio. Pero, Dios mío, o sea, para una persona que viene de Madrid, estas vistas... Están... Estas vistas, en serio, son brutales. O sea, estoy ahora mismo en el Mirador de las Palomas. Madre mía, ojalá ser paloma. Un saludo. Estoy en el Mirador de las Palomas. Y para alguien de Madrid, contemplar toda esta naturaleza es una puta pasada. Voy a cambiar la cámara. Es que, en serio, mirar todo esto. ¡Qué auténtica pasada! Un saludo. Tengo la vida que quiero, deseo y merezco. Visitando Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de Gran Canaria y de España al completo, me he encontrado con un seguidor. Juanma, te saludo. Y ha sido impresionante. O sea, ha sido un encuentro. ¡Hazlo! O sea, si me ves en algún momento, ¡hazlo! O sea, no sabes el subidón de energía que tengo ahora mismo. Juanma, un saludo. Aquí detrás está el tigre, el cañón que en 1797 arrancó el brazo a Nelson, el comandante inglés. ¡Wow! Un saludo. Aquí vemos el Draco, un árbol minerario que, de lo mejorcito que tiene, aparte de ser muy, muy, muy antiguo, es que si le pinchas, o sea, si le haces un agujero a la corteza, sangra, pero sangra como si fuera un humano. Bueno, y bueno, la savia, el liquidito ese que sale, que parece sangre, es completamente cicatrizante. Un saludo. Un saludo. Esta, esa cara de que se te queda, puede haber estado 35 minutos jugando con las olas. Una auténtica maravilla. Un saludo. Estamos en la playa de las Teresitas, la única, o al menos, de las pocas playas que es de arena amarilla. Y esto es porque ha sido importada el Sahara. Otra de las curiosidades es, como vemos, hay muchos barquitos por aquí, y es que estamos al lado del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Un saludo. Estoy en el mirador del balcón, y la verdad es que las vistas, bueno, como todo hoy, es impresionante. O sea, tienes todo el océano por aquí, tienes las formaciones rocosas, playa, estas montañas que son brutales. Para venir hasta aquí, es verdad que es un trayecto interesante, curioso con el coche. Pero una vez que llegas, es increíble. Un saludo. Vamos a ver, tercer helado de Oreo, diferente. ¿Qué me como? Te va a admitir que el luce no es una de mis pasiones. Pero oye, a una Oreo nunca se le dice que no. El Titanic tenía incendiado uno de sus depósitos de carbón cuando se hundió. Sí, aunque no lo parezca, uno de los depósitos de carbón de este gran transatlántico estaba ardiendo cuando el 2 de abril de 1912, este transatlántico partió desde Inglaterra. Sígueme para más curiosidades del Titanic. Un saludo. Se cree que el depósito de carbón del Titanic empezó a arder de una manera espontánea, ya que el carbón puede hacerlo espontáneamente si es expuesto a oxígeno y a temperaturas elevadas, concretamente justo como son las calderas del Titanic. Sígueme para más curiosidades del Titanic. Un saludo. ¿El incendio del Titanic contribuyó a su hundimiento? Anteriormente en mi canal tienes vídeos del incendio de uno de los depósitos de carbón del Titanic. Se piensa que este incendio debilitó lo suficiente las paredes exteriores del Titanic para que el iceberg le fuera mucho más fácil rajar los compartimentos estancos. Sígueme para más vídeos sobre el hundimiento del Titanic. Un saludo. El hundimiento del Titanic está maravillosamente grabado por Steven Spielberg en la película de su mismo nombre. Si no te la has visto, ya estás tardando. Y con este vídeo termino todas las curiosidades del Titanic, que recordemos que hoy, 14 de abril, se hundió. Espero que lo hayas disfrutado. Un saludo. Por recomendación personal de Toni, he venido a la playa del Bolluyo, una de las playas más bonitas de todo Tenerife. Pero no nos dejan bajar porque hay desprendimientos, bandera roja y marea alta. Así que nada, para otra ocasión. Un saludo. Un saludo. Hoy nos vamos a ver delfines, o como dice Elena, los capullos del mar. Eso sí, espero que no salten dentro del bote, por mi bien. Un saludo. La experiencia de los delfines, la verdad es que ha sido impresionante. Hemos visto delfines y calderones, que siempre digo camarones y por el tamaño hay una poca diferencia. Voy a ver si edito los vídeos y los subo. Un saludo. Del barco de chanquete no nos moverán. El barco de chanquete no nos moverán. No nos moverán. No nos moverán. ¿Qué pasa colega, disfrutando de las vistas? ¿Qué pasa colega, disfrutando de las vistas? Joder. Si es que son una puta pasada. Normal que te quedes aquí observando. Un saludo. Este pequeño de aquí es un T-12, pero lo más curioso de este parque de la aviación en ingenio es este de aquí. Este barquito, este barquito de bambú, de bambú y tela. Este barquito, de hecho barquito, avión. Este avión conmemora el 100 aniversario, ya que en el 1913 fue el primer avión que surcó los aires, o sea, el cielo canario. Pero lo más importante, tiene 80 caballos. Es decir, ahora mismo hay motos que tienen más fuerza. Espero que te esté gustando. Un saludo. Aquí justo arriba hay unas botas colgando. Esto, en lenguaje de calle, significa que aquí, en este momento, se está viniendo de droga. Un saludo. Me voy acercando a la presa. No puede ser. ¡Uy! ¡Que se asusta! Ahí viene aquí, pequeña. Os presento Alteide, el monte más alto que tiene España. Y para verlo, hay que llegar hasta cierta altura. No se ve desde el suelo. Mirad. Ahora mismo estamos por encima de las nubes, como vemos todo el frente. Y si nos fijamos, hay que fijarse muy bien, hay que ampliar mucho. Pero se ven otras islitas. Así que nada, vamos a seguir disfrutando la altura. Un saludo. Os presento la tarta. magma con agua, que lo que hace es oxidar el propio hierro. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo. Y perdón por las interrupciones. Os presento la tarta. Distintas capas de sedimento producidas por un volcán. Como vemos, hay zonas blancas. Esas zonas blancas son de piedra pómex. Es cuando un volcán en traducción y suelta esta piedra tan ligera. Como vemos, hay zonas negras de piedras balsáticas. Y por último tenemos zonas rojas, que es cuando el volcán entra en erupción con vapor de agua, porque oxida el propio mineral. Así que disfrutadlo. Y vente para acá. Un saludo. Ya estoy por Madrid. Y aunque me han recibido con 8 graditos, voy a seguir subiendo vídeos que tengo grabados de Canarias. Espero que los disfrutes. Un saludo. Confieso, ayer la cagué. El Teide no es un monte cualquiera, sino un volcán. Así que vamos con una curiosidad sobre los volcanes. En la erupción del volcán Krakatua, a más de 100 millas de distancia, se alcanzaron los 174 deciberios. El sonido más fuerte que se ha medido. Y esto provocó la muerte de 36.000 personas al instante. Y obviamente causan daños importantes por tsunamis a miles de cientos de kilómetros de distancia. Así que ya sé. El Teide es un volcán. El Teide es un volcán. El Teide es un volcán. Un saludo. Voy suelto, bien se lame. Este refrán destaca la importancia de la libertad individual. Y es que hace mucho tiempo que no analizamos refranes en este canal. Un saludo. Voy suelto, bien se lame. Este refrán destaca la importancia de la libertad individual. Y es que hace mucho tiempo que no analizamos refranes en este canal. Un saludo. Esta curiosidad es archiconocida. Como vemos aquí detrás tengo un faro rojo y ahí justo detrás tengo un faro verde. Esto en navegación marítima indica que estamos ante la presencia de un puerto. Los barcos vienen por aquí más o menos. Se ve perfectamente cómo entrar a puerto. Estribor y vavor. Un saludo. Hoy, 21 de abril, es el cumpleaños de la reina Isabel II de Inglaterra. No solo es la reina más antigua, o sea, más longeva, con 96 años. Sino que es la propietaria de todos los cisnes de Gran Bretaña. Aparte de ser la propietaria de todos los delfines que nadan en aguas británicas. Y obviamente, como monarca, no necesita pasaporte. Sígueme para más curiosidades. Un saludo. Hoy, 21 de abril, es el cumpleaños de la reina Isabel II de Inglaterra. No solo es la reina más antigua, o sea, más longeva, con 96 años. Sino que es la propietaria de todos los cisnes de Gran Bretaña. Aparte de ser la propietaria de todos los delfines que nadan en aguas británicas. Y obviamente, como monarca, no necesita pasaporte. Sígueme para más curiosidades. Un saludo. Hoy, 21 de abril, es el cumpleaños de la reina Isabel II de Inglaterra. No solo es la reina más antigua, o sea, más longeva, con 96 años. Sino que es la propietaria de todos los cisnes de Gran Bretaña. Aparte de ser la propietaria de todos los delfines que nadan en aguas británicas. Y obviamente, como monarca, no necesita pasaporte. Sígueme para más curiosidades. Un saludo. Estimada señora, me han mostrado en los archivos del Ministerio de Guerra una declaración del ayudante del general de Massachusetts explicando que usted es madre de cinco hijos que han muerto gloriosamente en el campo de batalla. Sé cuán inanue e infructuosa ha de parecer cualquier palabra mía que intente distraerla de su abdicción por una pérdida tan abrumadora. Pero no puedo abstenerme de ofrecerle el consuelo que quizás se encuentra en la gratitud de la república para salvar a cual murieron. Ruego al Padre Celestial que pueda aplacar la angustia de su pérdida y le deje solo el afectuoso recuerdo de los seres queridos y perdidos y el solemne orgullo que debe usted sentir al haber realizado tan costoso sacrificio en el altar de la libertad. Muy sincero y respetuosamente, Abraham Lincoln. Un saludo. Vamos a leer en inglés. Dear Madam, I have been so in the files of the World Department a experiment of the Ayuntamiento General of Massachusetts that you are the mother of five of the sons who have died gloriously in the fields of the battle. I feel how weak and fructible must be any word of mine with souls intent to begill you from the gift of the love to everyone but cannot reply from Tyndall you are the consolation that may be found in the thanks of the Republic they did to save. I pray to the Heavenly Father might asusable the enlist to your parents and leave you only the chisely memory and the love to lost and the solemn prize that must be yours and have light to sow quickly to sacrifice up on the altar of the freedom. Yours, very sensible and responsible, Abraham Lincoln. Un saludo. Hoy, día 26 de abril, aparte de ser mi cumple, Abraham Lincoln hace 157 años escribió la famosa carta que propició el argumento de salvar a soldar Ryan. Al menos en mi opinión, una de las mejores películas bélicas. ¿Tú qué opinas? Un saludo. Hoy, día 26 de abril, aparte de ser mi cumple hace 2143 años nació Marco Aurelio, uno de los cinco grandes emperadores romanos y este emperador es el emperador que todo el mundo conoce gracias a la película de Gragliator, una película fantástica que próximamente tendré un review. Un saludo. Hoy, el día de mi cumple, no puedo hacer nada mejor que donar sangre porque lo que para mí supone unos minutos para otra persona supone su vida entera. Así que te lo recomiendo. Un saludo. En mi búsqueda de calzoncillo perfecto entra incluso en el Zara más grande del mundo el Zara este que está en Plaza de España y hostia, es muy grande, muy, 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 muy grande pero bueno, hay que disfrutarlo. Un saludo. Este ejercicio, que puede parecer muy sencillo, te mejora mucho lo que es la lateralidad del cerebro y sobre todo, relaja. Aunque no lo parezca, te puede servir hasta de meditación. Un saludo. Domesticar significa crear vínculos. Y como bien dice en el Principito, crear vínculos es una cosa ya olvidada en nuestra sociedad. Recuerda que en mi perfil tienes análisis de este maravilloso libro. Un saludo. Al Metro de Madrid le pasaba como al Titanic. Tenía primera y segunda clase. La primera es esta, con suelos de madera, asientos acolchados y tamizados. En cambio, había una segunda clase, donde se viajaba por entre 15 y 35 céntimos de peseta. Sígueme para más curiosidades del Metro de Madrid. Un saludo. Aquí tenemos el escudo inicial del Metro de Madrid. Bueno, mejor dicho, que más que del Metro de Madrid, del ferrocarril metropolitano Alfonso XIII, ya que el rey fue el mayor financiador. Como vemos, el escudo consta de una corona real y el escudo propio de Madrid. Vamos a ver cómo quedó después. Como vemos, el nuevo rediseño es bastante diferente. Tras la expropiación de manos privadas por la República, se quedó con este logotipo. Con dos M's de Metro de Madrid y un círculo. Sígueme para más curiosidades del Metro de Madrid. Un saludo. Me encuentro en el Museo de los Caños del Peral, en ópera. En el siglo XVI no había agua en las casas y el abastecimiento se realizaba mediante fuentes en las plazas. En este caso, una fuente diseñada por el gran Antonio, Juan Antonio de Toledo, el diseñador del escorial. A diez mejor tros bajo la plaza nos encontramos con este museo. Este museo es espectacular, no solo por la historia, sino por el guía. Mira, Javier, merece muchísimo la pena todo lo que cuentas. Sígueme para más curiosidades del Metro de Madrid. Un saludo. Todo, absolutamente todo, gira en torno a tu comunicación. Tus amigos, tu trabajo, tu pareja gira en torno a tus habilidades sociales. Este mes hablaremos de esta gran habilidad. Tengo un montón de contenido preparado para grabar, pero si quieres que hable de algún específico, ponlo en los comentarios. Un saludo. Temas de habilidades sociales que estaré tocando este mes. Acordarte los nombres, cómo presentarte, qué decir en un ascensor, cómo ser más interesante, de qué hablar en una cita, cómo despedirse, cómo desarrollar un carisma ganador, cómo generar una buena impresión, cómo perder la timidez, cómo comportarse en una cena formal. Sígueme para no perderte estos vídeos tan interesantes sobre habilidades sociales. Espero que te gusten. Un saludo. ¿Cómo saber si realmente te están escuchando? Nadie quiere perder el tiempo y mucho menos hacérselo perder. Y hay varios truquillos. Por desgracia, mucha gente está más pendiente de lo que te va a contar después que de lo que le estás contando. Primero los trucos. Mira en las zapatillas. Si está apuntando hacia ti, es que te está escuchando. Fíjate si repite coletillas. Observa su lenguaje corporal. Y sobre todo, observa si te responde. Observa si su intervención tiene que ver con lo que estás hablando. Gracias a este vídeo puedo generar muchos más vídeos y contenido interesante. Comenta sobre cualquier duda que tengas y sígueme. Será un placer. Un saludo. Hay que saber decir que no a las cosas que no te aportan, a las cosas que no merecen la pena. Tu tiempo es limitado. Tu energía también. No lo gastes en aquellos sitios, en aquellos momentos, con aquellas personas que no merecen la pena. Sígueme para más vídeos de desarrollo personal. Un saludo. ¿Qué no hacer en tu escucha activa? Mientras que la otra persona está hablando, pensar en lo que vas a decir justo después. Usar tu móvil, ponerte a la defensiva, cerrar tu mente. Sígueme para ver el vídeo de cómo hacer una escucha activa. Un saludo. ¿Qué sí hacer para tener una escucha activa? Sintonízate con la otra persona. Evita distraerte. Haz buenas preguntas. Sé consciente de que debes hablar mucho menos y escuchar muchísimo más. Sígueme para ver el vídeo de cómo no tener una escucha activa. Un saludo. May the force be with you. Que la fuerza te acompañe. Un saludo. Mañana martes a las 11 de la noche, es decir, a las 23 horas españolas, haré un directo hablando de relaciones sociales. Ponme aquí o en los comentarios cualquier tema o pregunta que quieres que toque. Un saludo. May the force be with you. Que la fuerza te acompañe. Hoy día, 4 de mayo, May 4th, es el día mundial de Star Wars. Un saludo. May the force be with you. Que la fuerza te acompañe. Hoy, 4 de mayo, es el día mundial de Star Wars. Un saludo. May the force be with you. Hoy, 4 de mayo, es el día mundial de Star Wars. Un saludo. May the force be with you. Un saludo. En 24 horas, tenemos el directo en la radio, conectados en otro nivel, para hablar de habilidades sociales. Espero que no te lo pierdas. Un saludo. Definitivamente, el guionista que está dirigiendo mi vida, se lo está haciendo muy bien. Y me está haciendo disfrutar mucho, la verdad. ¡Wow! Me encanta mi vida. Un saludo. Se dice que las personas tienen de medio unos 400 amigos en su vida, de los cuales únicamente 33 amigos se mantienen. Así que, si tienes unos buenos amigos que te acompañan desde la infancia, cuídalos. Sígueme para más trucos de habilidades sociales. Un saludo. Unos cuantos consejos de relaciones sociales. No confíes en las personas que se mienten a sí mismas. No trates de hablar de más mal. El ojo por ojo no sucede de nada. Las explicaciones muchas veces son necesarias, pero no te pases. Disfruta tu vida. La vida es demasiado corta. Obviamente, ten claros tus límites, sobre todo, síguelos. Y sobre todo, sé moderado con tus reacciones. Sígueme para más tips de relaciones sociales. Un saludo. La gente que te rodea tiene muchísimo poder en tu vida. Siempre se ha dicho que eres la media de las 5 personas que te rodean. Si te rodeas de personas tóxicas, acabarás siendo una persona tóxica. Comprueba lo que te aporta la gente que te rodea. Pero sobre todo, comprueba qué aportas tú a la gente que te rodea. Espero que sea positivo. Un saludo. Y ya sabes, sígueme para más contenido de habilidades sociales. Chao. Viernes o martes 13. ¿Cuál es el día de la mala suerte? Recuerda la saga de Jason. La saga de Viernes 13. Pero también hay una película llamada Martes 13. Sí, efectivamente. De Fernando Exceso. Pero es una auténtica españolada. Un saludo. Imagina una vida sin sentimientos, sin emociones, calculando costes, beneficios o riesgos. Este exceso de pensamientos provocaría la gran y temible parálisis por análisis. Al tener tantas cosas que pensar, que no avanzas. Si debiéramos pensar en todo lo que implica ir a la calle, lloverá, no lloverá, me caeré, no me caeré, acabarás desperdiciando tu vida. Y solo tienes menos de un 1% en la información mundial. Por eso, gracias, parte emocional del cerebro. Un saludo. Vamos a hacer lentamente este ejercicio que te indica si tienes lateralidad, que es una de las dislexias más comunes, al menos aquí en España. Espero que puedas saberlo y si no, ponlo en los comentarios. Un saludo. ¿Algún consejo para grabarse? Sí, grábate, grábate y después grábate. La verdad es que como en todo, hay que empezar poquito a poco sobre un tema que manejes y la verdad es que no hay más secretos. O sea, simplemente mucha práctica, mucha constancia. Conforme empiezas a hacerlo, conforme empiezas a disfrutarlo. Sígueme porque esta semana la vamos a dedicar completamente a tips de habilidades sociales para hablar ante la cámara. Un saludo. Doctor, ¿soy asmático? ¿Es grave? No, es esdrújula. Un saludo. Algo importante a la hora de grabar contenido es exigirte a ti mismo calidad. No te conformes con lo banal y con lo superficial, para eso seguro que hay más cuentas. Haz el vídeo que te gustaría a ti mismo ver. Un saludo. No te puedes hacer una idea de lo fácil que es crear contenido si es sobre un tema que conoces. Una vez que lo tienes claro, los vídeos salen solos. Sígueme para seguir aprendiendo cómo grabarte. Un saludo. ¿Cómo empezar a grabarse? Debes tener muy claro el contenido. Y el contenido debe estar preparado. No me refiero a un guión, a un teleprompter, sino más o menos un texto para sentirte seguro hablando. Este texto debe tener una estructura en títulos y de ahí te lo memorizas y te grabas. Luego, más consejos. Baila. Móvede un poquito. Que salga más natural. Y luego, bueno, grábate y si pasa algo, lo cortas y lo vuelves a empezar. Es muy fácil. Sígueme para más consejos. Un saludo. ¿Cómo debes empezar a grabarte? Debes tomártelo en serio. No debes tenerlo todo claro. No tiene que ser perfecto. Tú simplemente, grábate, crea algo y lo vas poco a poco mejorando. Y sobre todo, empieza a grabarte y verás el absoluto cambio que vas a tener. Sígueme para no perderte estos vídeos tan interesantes. Un saludo. Obviamente que sea vergüenza que da grabarse. No por el hecho de que el resto de la gente te vea por aquí, sino, al menos en mi caso, el resto de la gente que te ve en la calle. Pero, como bien dice Natalia en unos stories que subió ayer, la vergüenza se pasa. Tienes que aprender a vivir sin ello y te va a tener que sudar absolutamente todo. Espero que lo pongas en práctica. Un saludo. Llega la comida en un restaurante mexicano, piden y dice, oiga, ¿tienen tabasco? Sí, en la máquina. Buen día. Llega la comida en un restaurante mexicano, piden y dice, oiga, ¿tienen tabasco? Sí, en la máquina. Buen día. ¿Cómo perder el miedo a grabarte? El mejor consejo que te puedo dar es que te pongas, que lo hagas, que empieces, por ejemplo, enviándole contenido a tus amigos, ya sea en GIF, selfies, lo que quieras, pero ponte delante de la cámara. Sígueme para más consejos de cómo grabarte. Un saludo. Viernes, 15.45 de la tarde. Oye, ¿no crees que pienses mucho en comida? Croqueta un poco, ¿a qué te refieres? Un saludo. Mis padres de pequeño insistían en que no tenía que coger cosas extrañas, pero joder, me acabo de llevar un tinto de verano por la cara. Mi vida es maravillosa. Un saludo. ¿Qué mejor ejemplo para los niños que tener en el mural del colegio a Sócrates, a Platón, al pensador de Rodén y a la hechuza, que como todos hemos visto en Berlín del Cantador, es el símbolo mundial de la enseñanza? Un saludo. Estamos en la colonia de Manzanares, 133, y todo el mundo que haya nacido en los 90 seguro que conoce este edificio. Vamos a ver. En un andén, en la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y te envía una postal. Yo sabía que aquel día era el final. Esta es la casa de los Serrano. Un saludo. Vemos esta columna de aquí atrás, que tiene como pequeños impactos. Pues todos esos impactos, vamos a acercarnos. Desde aquí los impactos se ven mucho mejor. Pues todos esos impactos es metralla y balazos. Esta columna, que aunque no lo parezca, es de este tiempo, o sea, es contemporánea, es de la guerra civil, todos esos impactos. Aunque bueno, parece romana. Ojalá fuera romana. Así que nada, está en Madrid Río. Un saludo. Todos nosotros tenemos un montón de información a la cabeza. Por ejemplo, que esta repostería, la Mallorquina, tiene una de las mejores palmeras de chocolate. O que las farolas de la Plaza Mayor tiene en alto relieve toda la historia de España. Bueno, mejor dicho, toda la historia de Madrid y en concreto de lo que había antes en esta plaza. Lo importante es que te grabes. Lo importante es que toda la información que tengas la exportes a los demás. Seguro que aporta a alguien. Un saludo. Pese a que las películas de miedo y de terror me dan auténtico pánico, me voy a ver la película de El Exorcista de 1973 para traerte la review por aquí. Espero que no te la pierdas. Un saludo. El Exorcista es una película extremadamente realista, ya que empieza muy lentamente ahondando en la psicología de los personajes. Haciendo que empatices extremadamente bien con la niña, pero sobre todo con la madre. Espero que te gusten los pequeños análisis que voy a hacer sobre esta gran película de 1973. Un saludo. Cuando se estrenó El Exorcista en 1973, los cines, no tienen abasto para poner bolsas de vómitos en las salas. Por lo extremo, en aquel entonces, que eran las imágenes. Un saludo. Ahora, hoy en día estamos mucho más acostumbrados, pero en 1973 las películas de miedo solían ser sobre zombies, monstruos y demás. En cambio, en esta película se recurre al exorcismo. El DJ para una sociedad tan cerrada y tan clasista como la estadounidense provocó serios problemas. Sobre todo, y teniendo en cuenta por el tiempo, por el lenguaje suez de la niña. Un saludo. El director, el gran William Friedrich, espero no haberme equivocado con el nombre, se caracteriza por su buen hacer, pero a la vez molesta mucho a los actores. Molesta, asusta, y en general llegó a disparar un arma de fuego cargada en pleno escenario para asustar, para motivar a sus actores. Algo que yo creo que hoy en día no se podría hacer. Un saludo. Unos cuantos consejos para hablar mejor a la cámara. Limpia la cámara. Sé natural. Aprovecha la luz natural. Intenta estabilizar la cámara. De nada sirve. Si yo te hablo bien, si la cámara se está todo el rato moviendo. Y sobre todo, el audio. Usa unos micrófonos, tanto el de cable como si no, intenta ser en un lugar donde haya poco ruido. El sonido es fundamental. Y sobre todo, mira a la lente de la cámara. Con esto conseguirás conectar mucho mejor. Sígueme para más consejos. Un saludo. Aquí detrás se encuentra la muralla árabe de Madrid. ¿Por qué a los madrileños nos llaman gatos? En la reconquista, cuando Alfonso VI vio que soldados suyos estaban trepando esta muralla, recordemos que Madrid está completamente rodeado, dijo, parecen gatos. Y estas personas eran madrileños. Madrileños, madrileños, madrileños. Y desde entonces a los que hemos nacido en Madrid y tenemos padres madrileños, nos llaman gatos. Sígueme para seguir disfrutando de curiosidades de Madrid como esta. Un saludo. Al mismo tiempo que hablas de fútbol, de algo irrelevante, lo puedes aprovechar para hablar de algo importante, de algo que aporte o que aporta a los demás. La iglesia católica admitió que esta película del exorcista fue positiva. Pese a que recibieron muchísimas más solicitudes de exorcismo, hubo un aumento mundial de vocaciones al sacerdocio, ya que en esta película, estos, los curas, son auténticos héroes, retirando al demonio de la niña por la bondad de Dios. Sígueme para ver más análisis de esta gran película. Un saludo. La película del exorcista me la he visto en versión española. Eso sí, recomiendo verse en versión original la parte del demonio, ya que fue rodado por una ex alcohólica que tuvo que volver a beber para retransmitir, para rodar estas escenas. Y cuando la ves dices, guau, da auténtico mal rollo. Sígueme para más curiosidades de esta gran película. Un saludo. Aquí detrás tenemos el modelo 1000. Y lo más curioso, en contraprestación, por ejemplo, con el modelo rojo, que es el modelo Legazpi, que es un rojo industrial, es que este de aquí tiene unas líneas más modernas, con este color verde, con este color un poquito crema. Y lo más curioso es que ya empezaron a poner por dentro el color blanco, para dar la sensación de amplitud, la sensación de iluminosidad. Al final, no había tanta luz eléctrica como tenemos ahora mismo, y la verdad es que el interior del metro era un poco oscuro. También una de las novedades es que empezaron a moverse a más velocidad. Estos rondaban los 65 kilómetros por hora. En cambio, estos primeros, los 15 por hora. Algo alucinante. Sígueme para más curiosidades sobre el Metro Madrid. Un saludo. Tras Top Gun, sale del cine con una sobredosis de adrenalina. En el 86, cuando fue estrenada la original La Marina, tuvo que poner lista de espera para los nuevos pilotos, incrementándose en más de un 500% las solicitudes. Top Gun es un programa organizado por la US Navy para entrenar a los mejores pilotos de aviones. ¿Te gustaría apuntarte al programa y pilotar un caza desplegando los portaaviones? Para mí sería un sueño. Y para ti, un saludo. Dicen que tengo una forma única de ponerme las gafas. ¿A qué actor os recuerda? Un saludo. Por desgracia, muchos trailers resumen e incluyen todas las secuencias de acción de las películas. Por suerte, en Top Gun no es así. Los trailers contienen solo un 10% de todo lo que aparece en el film como tal. Lo cual es una auténtica gozada. Un saludo. Algo visualmente impresionante e inevitable es comparar Top Gun con Star Wars. Considero que Top Gun no es una película bélica, como podría ser catalogada la primera entrega, sino como una película de aventuras. Luego, si te has visto la película, te das cuenta de las semejanzas que tiene con el ataque de la Estrella de la Muerte. Eso es obvio. ¿La has visto? ¿Te ha parecido? Sígueme. Un saludo. C-5 Galaxy. Un avión que devora a otros aviones. Este carguero, capaz de transportar 122 toneladas de carga cada kilómetro que recorre, gasta 47 litros de combustible, costando 50.000 dólares al contribuyente americano. Una auténtica barbaridad. Para mí, mi avión favorito. Me tiene enamorado. Sígueme para más curiosidades militares. Un saludo. Aquí tenéis la Puerta de Toledo, creada por el arquitecto Antonio Aguado entre 1813 y 1827. Fue erigida como arco triunfal en honor al rey Fernando VII, tras la conmemoración de la independencia española de la ocupación francesa. Y lo raro es que yo, teniendo esto tan cerca de casa, no te he hablado nunca de esto. Así que nada, sígueme para más curiosidades. Un saludo. La bestia, el Cadillac de Biden o de Trump, no es realmente lo importante, sino sus guardaespaldas. Cada uno de ellos gana aproximadamente 13.000 dólares mensuales, lo que hace más o menos que a final de mes se destinen 11 millones de dólares al servicio secreto. Sígueme para más curiosidades militares. Un saludo. El exorcista es una película auténtica. Pese a que se ha paridado muchísimo en películas como Scary Movie, tiene escenas que son auténticas leyendas. Un saludo. ¿Por qué romper un espejo te trae 7 años de mala suerte? Según los antiguos romanos, se decía que el alma aguanta 7 años en el último objeto. Es decir, un espejo te mantiene tu alma durante 7 años. Con lo cual romperlo te va a hacer que estés 7 años de mala suerte. Aunque yo, como todas las supersticiones, no las creo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Un saludo. El exorcista siempre se ha catalogado como una película de miedo. En cambio, si lo piensas, se trata de un drama. El drama del cura perdiendo la fe. El drama de la madre. Y se dedican únicamente los últimos 25 minutos a lo que de verdad son escenas de miedo. Espero que hayas disfrutado de mis pequeños análisis de esta gran película. Con este vídeo terminan absolutamente todos el exorcista. Quedan un montón de películas pendientes. Sígueme para no perdértelas. Un saludo. En su tiempo, cuando El Exorcista fue estrenada, se decía que era una película de crítica social. Ya que se estrenó cuando terminó la guerra de Vietnam. Se decía que traía al país todo lo malo. Adicciones a las drogas, ese esposo traumático. Y para la sociedad americana, una sociedad caracterizada por su luteranismo, era como traer al país al propio demonio. ¿Tú qué opinas? Un saludo. La verdad es que soy muy crítico con nuestros vecinos del norte. Pero, gracias a ellos, tenemos el metro. La unidad de medida más cómoda. Y no se usan partes del cuerpo, como puños, pulgadas, manos, pies. Bah, tonterías. Y gracias a ellos, gracias a los franceses, tenemos películas tan buenas como Los Niños del Coro. Que, bueno, no la he traído por aquí, pero yo tengo trabajo para esta tarde. Un saludo. Los chicos del coro, hoy te traigo análisis de una de mis películas favoritas, pese a ser francesa. Lo que más me sorprende no solo es la música, que, sinceramente, hay algunas canciones que te llegan a poner la piel de gallina, sino el cambio que provoca una educación muy tradicional basada en acción-reacción y la motivación en la propia educación, ya que con esta se consigue muchísimo más. Y, bueno, voy a grabarme otros dos vídeos más. Un saludo. Los chicos del coro, por desgracia, no consiguieron ningún Oscar, ya que ese mismo año salió El Hundimiento. Película, que, a ver, no digo que yo no debería merecérselo, pero, joder, esta película de los chicos del coro es muchísimo más memorable. Y, bueno, creo que esta tarde voy a subir otro vídeo más. En total van a ser tres vídeos sobre los chicos del coro. Un saludo. Voy a escuchar este tercer y último análisis de la película para, obviamente, hablar de la música, de la música de los chicos del coro. Joder, si es que te ponen los pelos de gallina suelen pensar en canciones tan míticas como Pepinó, que va a ser la que voy a estar poniendo aquí abajo. Y, bueno, espero que hayas disfrutado de estos pequeños análisis de esta gran película. Un saludo. Corrigiendo mi anterior vídeo, en mi opinión, la base de cualquier relación es crear una atmósfera de confianza y seguridad gracias a una buena comunicación. Cuando tienes claro y estableces tus límites propios y para con la otra persona, te darás cuenta de que todo fluye mucho mejor. Y ya cada uno puede echar a esta receta lo que quiera, generosidad, cariño y un amplísimo, etc. Y, de nuevo, esta es mi absoluta opinión. No tengo la verdad. Así que, para ti, ¿cuál es la base de cualquier relación? Contéstame. Un saludo. Doy una charla en Clara del Rey en apenas un par de horitas y admito que estoy nervioso. Una forma de lidiar con esta ansiedad es admitir que es normal, que solo te tienes que enfrentar a ello. Y, como bien decía el humorista Mark Tangwin, existen dos tipos de conferenciantes, los que están nerviosos y los que no. Espero que me salga muy bien. Un saludo. Veamos cómo activar los mensajes de emergencia. ¡Vamos! Estamos en la aplicación de ajustes de Samsung. Vamos bajando hasta donde pone Seguridad y emergencias. Pinchamos sobre ello. Alertas y emergencias inalámbricas. Pulsamos sobre ello. Lo activamos y nos aseguramos que estén todas marcadas. ¡Hazlo! Un saludo. Consejos para hablar en público, o al menos mis consejos para hablar mejor a la cámara. Como cualquier actividad, se mejora con la repetición. Cuantos más vídeos hagas, mejor. Más calidad tendrán. Ten un guión, pero no un guión de leer letra a letra, sino más o menos tener un poco la idea. Y no te preocupes si tienes que repetirlo. Recurre a la magia de la edición. Grábate, para, repite, vuelve a grabarte. Ten una muy buena energía cuando transmites. Se nota. Obviamente, lo prioritario es que mires el objetivo de la cámara. Vocaliza, porque así se te va a entender. Sobre todo, tu contenido, intenta reducirlo. Resúmelo. Y comienza o termina tus vídeos de la misma forma. En mi caso, un saludo. Cómo hablar en público, o al menos mis consejos para hablar mejor a la cámara. Como cualquier actividad, se mejora con la repetición. Cuantos más vídeos hagas, mejor. Más calidad tendrán. Ten un guión, pero no hace falta que lo leas literalmente. Sino simplemente tener una idea para transmitirla bien. No te preocupes, obviamente, si tienes que repetir. Corta, vuelve a grabar. Repite. Ten una muy buena energía. La energía se transmite. Y se nota. Mira al objetivo de la cámara. Ese tiene que ser tu objetivo. Nunca mejor dicho. Evita moverte. Esto demuestra que estés un poco inseguro. Pero no mover las manos. Las manos transmiten. Mover los pies. Es decir, estar todo el rato así demuestra que no estás cómodo. Intenta ayudar. Resume el contenido. Intenta aportar más en menos tiempo. Ten una llamada a la acción clara. Sígueme para no perderte más vídeos como este. Y por último, comienza o termina tus vídeos de la misma forma. En mi caso, un saludo. Reflexión de la película Jurassic World. Actuamos como si estuviéramos solos. Aunque debemos confiar y coexistir con los demás. Una película con un marcado sesgo ecologista más propio del 2005 que de hoy en día. 2005, donde por los efectos especiales que hay en algunas partes, se podría haber quedado actualmente allí. A ver, a ver, admito que el encuentro entre Pamere e Ige está muy bien. Es muy top. Pero bueno, lo demás, los anuncios previos a la película, muy bien. Y en cuanto a opinión a la película, bueno, dejámoslo con disfrutar del día. Un saludo. Intocable película que ya tenía ganas de contar por aquí. Esta gran película, donde un cuidador de raza negra cuida a un paralítico, nos demuestra la cultura del parasitismo francés. Y por otra, el cambio que puede provocar en una persona si se le dedica el tiempo y el cariño necesaria. Está basado en una historia real que hoy, años después, estos dos amigos siguen en contacto. Sígueme para más reviews de películas como esta. Un saludo. En la sociedad comunista, según Karl Marx, no prometió igualdad en la riqueza. O sea, el lucro universal. Lo que prometió fue que a nadie le faltase de nada. Algo que yo creo que todo el mundo debería estar de acuerdo. Eso es cierto. Pero, con lo que no podemos estar todo el mundo de acuerdo, es en los medios, es en los métodos. Stalin, según la revista Times, fue el quinto hombre más rico en la historia. Es decir, no resolvía el problema de la igualdad, sino al contrario. Ascendía a unas nuevas élites políticas, dejando a los pobres mucho más pobres. Y tú, ¿qué opinas sobre esta reflexión? Un saludo. Últimamente, ver a una persona con un mondadientes significaba que esa persona había comido, por lo que se entendía que era una persona pudiente. Estos mondadientes fueron los primeros objetos de limpieza dental de la historia. Sígueme para más curiosidades. Un saludo. En la ley de hierro de las oligarquías, Robert Mitchell determina que tanto en autocracia como, sobre todo, en democracia, siempre gobernará una minoría regida por un líder que siempre buscará, intentará y ansiará más poder, incluso olvidando sus viejos valores. ¿Lo conocías? Un saludo. Tom Cruise siempre ha sido uno de mis actores favoritos. 59 años y se conserva de auténtico lujo. No solo me parece un puto genio, que sí, sino me flipa todo lo que hace. Recordemos que el chavalín tiene ya casi 60 años y evita usar dobles de riesgo. Para Valkyria aprendió alemán. Para Misión Imposible se colgó de un avión A400. Va a realizar la primera película rodada en el espacio. Y para esta película de Top Gun no ha querido usar pantallas verdes. Todos son escenarios reales. En resumen, un actor más que talentoso. ¿A ti qué te parece? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? Cuéntamelo en los comentarios. Un saludo. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Alien 2 fue una excepción. Shrek otra. Y Top Gun Maverick, una secuela después de 36 años, ha conseguido que nos volvamos a emocionar viéndola en pantalla grande. Te la recomiendo. Un saludo. Deja de esperar que Top Gun aparezca en streaming. Escoge una fecha, escoge una hora y vete al cine. Es una película que merece la pena pagar los 10 eurazos de la entrada y verla en pantalla grande con un sonido espectacular. Hazlo. Un saludo. Aquí arriba os estoy dejando, como se ve actualmente, la actriz que interpretó a la chica de Top Gun 1, Kelly Bawillies. Ella se queja que no la han llamado para hacer su secuela porque supuestamente no cumplen los cánones del cine. ¿Tú qué opinas? Un saludo. Mirad lo que me ha pasado. Esta es una manzana normal y mira... Esa es una manzana un poquito más grande. Claro, mira. Claro, y de otro color. La manzana ha tenido un baby. Un saludo. Aquí arriba os estoy dejando una imagen comparando el C5 Galaxy, el avión del que os hablé ayer, que ha transportado a la vez que toda la comitiva... Bueno, han sido tres aviones, pero a toda la comitiva de Estados Unidos a comparación con el C-130, que es el avión de carga más extendido en todo el mundo. Todo en el ambiente militar. La verdad es que es enorme. Pero enorme. Brutal. No tengo más palabras. Luego salvo un poco más de esto. Un saludo. Lo sabes tú, lo sé yo. Lo mejor de comprar el pan es justo esto. Estamos en Gran Vía, en el Museo del Metro. Y aquí podemos observar un pequeño ejemplo de los primeros ascensores. Y aquí detrás, el emblema de Madrid. El símbolo. Sígueme para más curiosidades del Metro de Madrid. Un saludo. Curioso que la película más vista, tanto en Netflix como en Amazon Prime, es Objetivo Londres, donde justamente atacan la comitiva presidencial. Una película muy recomendable. Un saludo. Hoy, 3 de julio, Tom Cruise, uno de mis mayores ídolos, cumple 60 años. Una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta la salud que se gasta el tío. Así que esperemos que la vida le aguante mucho más tiempo para continuar haciendo películas tan buenas como Tom Cruise Maverick. Espero que ya la hayas visto. Un saludo. Es complicado terminar de verse La Milla Verde sin soltar una lagrimilla. La Milla Verde hace referencia al espacio donde permanecen los condenados a la silla eléctrica. Antes de la película It, La Milla Verde, fue la película más taquillera de Stephen King's. Esta obra maestra no consiguió ningún Oscar porque compitió con Forrest Gump, con una de mis películas favoritas, hay que admitirlo. Es una película creada para despertar emociones y para dar una lección de vida impresionante. ¿Qué otra película te gustaría canalizará? Un saludo. El Bolívar venezolano, moneda característica por su altísima inflación, llegando a un 65.374% en 2019. Este mes ha alcanzado un 1,5 versus el 10,32% de la inflación que tenemos actualmente en España. Una auténtica barbaridad y que está consumiendo los ahorros de muchísimas personas. Un saludo. No me considero fumador, pero madre mía, este pulito me está sentando maravilla. Un saludo. De vez en cuando, más o menos cada seis meses, mi abuela y yo nos metemos en el coche y damos una vuelta por Madrid. Esta vez ha tocado la Avenida Valladolid y el Viso. Dos pueblecitos muy cerca de Madrid. Bueno, están realmente dentro de Madrid. Uno está en la de Monclo y el otro está aquí en la de Plaza de Castilla, que son muy bonitos de visitar. Y bueno, a mi abuela les encantan las calcitas, así que un neto está hecho para complacer a su abuela. Hacerlo. Un saludo. Like Year, me prometí no hablar de esta película. Me encanta leer las noticias de la película de animación más tequillera post-Covid. Es gracioso, porque solo ha habido una. Con lo cual, es una película que a Disney le ha costado 200 millones de dólares y a nivel mundial solo ha recaudado 90. Con lo cual, es el mayor fracaso en taquilla después de Cars 3. Y ahora la pregunta es, ¿voy a verla y opino con sentido o no? Pónmelo en los comentarios. Un saludo. Os había prometido que os iba a traer la película de Lightyear. Y bueno, te voy a decir que me ha gustado. Porque la he comparado con Intelestera, obviamente hay una diferencia brutal. Pero ambas tratan sobre viajes espaciales, viajes interestelares. Y justo creo que ese es el problema. Que es una película que está destinada a niños y los niños no la entienden. O al menos, creo que no la van a entender. Es decir, una de las escenas, y esto es probablemente culpa mía, porque yo, como sabéis, no me veo los trailers. Y yo me imaginaba la participación de todo el elenco, de Toy Story. El tiranosero Rex, por ejemplo, que para mí es uno de mis personajes favoritos. Y obviamente, pues no. Es un elenteo, viajes espaciales, donde como no te enseñan las claves de la velocidad de la luz, del espacio-tiempo, pues todo queda como muy ambiguo. Así que nada, pues te agradezco que me hayas dicho que reseñé la película. Y bueno, mi calificación, pues un 6. O sea, no me ha gustado. Yo no recomiendo ir al cine y por lo que parece al resto del mundo tampoco le está gustando. Así que nada. Lightyear, ya lo he visto en la película. Y esta tarde, a las 16 horas española, te traigo mi análisis para saber si se ha cumplido o no la mala crítica que todos hemos leído. Te espero. Un saludo. Han disparado al primer ministro japonés y el periódico El Español no se le ha ocurrido otra brillante idea que publicar en la web cómo se hace el arma con el que le han disparado. No, eso así no se hace, ¿eh? Un saludo. Hoy, en Quique por el Mundo, nos hemos venido hasta la Escorial, un sitio maravilloso, el lado de Madrid, que ya he visitado y que quiero contaros. Un saludo. Juan Bautista de Toledo inicia la construcción de la Escorial y fallece cuatro años después. Su sucesor, Juan de Herrera, termina la construcción 21 años después. Se eligió aquí en la Escorial por su proximidad a canteras de granito y pizarra para muros y para techos respectivamente. En su interior está la mayor colección de ticianos justo después del Prado. El Prado, uno de los maravillosos museos de todo Madrid. Y no es porque yo sea madrileño, sino porque es la realidad. Un saludo. Vamos a relativizar un poco. ¿Cómo que hay gente que dan fiel a los planes? Porque, ay, joder, es que no voy a ir a la piscina por mi cuerpo. ¿En serio? Disfrútalo, joder. O sea, si al final todos... Cuando una persona se muera no se va a acordar de... Ay, me va a acordar esa persona cuando fuera a pise... ¿Qué coño? No, no, disfrútalo, joder. Hay que disfrutar de esta vida. Un saludo. Si mueres porque te ha atropellado un camión, ¿eres inmediatamente camionizado? Un saludo. Hay que joderse la energía que tengo. Yo, que pensaba que ayer había gastado toda la pila, y no. La verdad es que descansado de auténtico lujo, fui tumbarme en la cama y a decir... Literal. Y nada, pues hoy a disfrutar del día. Lo mejor que puedo hacer al levantar de la megasista es salir a la calle, porque como me quedé en casa, se está bien relajado. Joder. Bueno, la verdad es que también la calle está bien. O sea, como no hay nadie, se está súper a gusto. Un saludo. Lo mejor que puedo hacer al levantar de la megasista es salir a la calle. Porque como me quedé en casa, se está bien relajado. Joder. Bueno, la verdad es que también la calle está bien. O sea, como no hay nadie, se está súper a gusto. Un saludo. Hablemos de obsolescencia programada. El pasado 18 de julio de 2019 compré este smartwatch. Y hoy, día 18 de junio de 2022, tres años y un mes después, ha dejado de funcionar correctamente. No sé si será casualidad o no, pero yo no creo en ella. Así que digamos que lo hizo un mago. Un saludo. La edad de hielo o Ice Age es una de mis películas infantiles favoritas. Lo más curioso es que conforme pasan las películas, los personajes se envejecen, pero el mundo rejuvenece. Los momentos de humor de la 1 son insuperables. Todavía recuerdo las carcajadas en el cine. Una auténtica fantasía. Un saludo. Como muy bien me ha dicho esta mañana mi amiga Natalia, la música de Send Me On My Way, que yo la tengo vinculado a Ice Age y así, tandando así, pues hay gente que la tiene vinculada a la película de Mafalda. De Mafalda, ¿no? De Matilda, joder. Una de las películas que yo al menos recuerdo haberla visto muchas veces de pequeño en el colegio. No, 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 es una película que me guste. Un saludo. Esperando el suficiente tiempo, la gente te sorprenderá e impresionará para bien. Yones no de una frase que yo creo que marca. Un saludo. Gente que piensa que el ser humano es malo por naturaleza. En cambio yo pienso todo lo contrario. Creo que esperando el suficiente tiempo, la gente te impresiona para bien. Es verdad que me llevo muchas hostias, pero de todo se aprende. Un saludo. Ayer me acababa acostando a las 5 menos 10 de la mañana. Y esta mañana, un minuto antes, que suena ser alarma a las 7, mi cuerpo me ha decidido despertar subiéndome el gemelo. ¡Wow! Que tiempo que no me pasaba y joder, que despertador más bueno. Espero que hayas pasado una buena noche. Un saludo. Me gusta presumir que Dios me ha dado una buena cabeza. Y el problema es que a veces falla. O por ejemplo, ahora mismo, que lo que más me está apeteciendo es llegar a casa con unas mesas deportivas y salir a correr. Y efectivamente, la cabeza me falla. Mucho. Un saludo. La palabra idiota viene del griego, de una persona que se dedicaba únicamente a lo suyo, a lo privado, y no a la vida pública. Se esperaba que un ciudadano participara o participase en política. Por lo que quien no lo hacía era el idiota que se ocupaba solo de lo suyo y no de lo público. Sígueme para más curiosidades. Un saludo. Hoy, lunes 25, es el día de Santiago y el jueves 28 empieza mi propio Camino de Santiago. Os seguiré informando. Un saludo. Hoy me he terminado el último capítulo de Duda Teorio y admito que me ha sacado una lagrimita. Es una serie que fomenta los valores de la amistad y que sinceramente me ha encantado. El doble capítulo final es una auténtica maravilla que concluye de una forma maravillosa. ¿La has visto? ¿Qué te parece? Un saludo. Ayer, bueno, mejor dicho, el domingo, Microsiervos, una página web que yo he seguido, he leído, y sobre todo me informé mucho en su tiempo, cumplió 19 años online. Una auténtica maravilla teniendo en cuenta que si no la has visitado, visítala porque está llena de curiosidades. Un saludo. Como veis, me he cortado el pelo y me han ofrecido un upgrade que consistía en un masaje de pies. Si no lo has probado, ya estás tardando. Te deja, wow, te deja hiper relajado. Que creo que era lo justo que necesitaba para empezar el camino. Un saludo. San Juan del Mercado. Me ha encantado visitar esta iglesia por el interior, ya que únicamente está iluminada por el sol. Que a ver, es potente, son las 3 de la tarde, que entra por estas pequeñas ventanitas típicas del románico. Es una iglesia que se hizo en cuatro etapas, empezando en el siglo XII. Tiene un fresco del techo del siglo XVI, un Cristo de 1300 y el 15 de mayo sale una estatua de San Isidro que recorre el pueblo. Sígueme para seguir disfrutando de curiosidades turísticas alrededor del Camino Santiago. Un saludo. Me encuentro en la vía de Redondela y aquí la tradición es que el 15 de mayo se celebra la fiesta de la coca, que se consumen 5.000 kilos de lo que aquí se conoce como coca, que nosotros lo conocemos como sepia. Por favor. Un saludo. Me encuentro en el puente Los Tirantes, que cruza el río Lérez y que atraviesa Pontevedra. De las cosas más curiosas es que los cabos de acero, cuando hace viento, retumban y producen un sonido muy característico. De noche se ilumina creando una estampa preciosa de toda la ciudad. Seguirme para más curiosidades del Camino Santiago. ¡Un saludo! Caldas de los Reyes está dividido por el río Bermaña. Lo cruza el típico puente romano, con tres arcos de medio punto, pretil de piedra y entrantes donde sentarse. Perfecto para los peregrinos. Sígueme para más curiosidades del Camino Santiago portugués. Primera parada de mi Camino Santiago particular. Nos encontramos en Santa María de Azoque, en Zamora. Se trata de una iglesia de estilo románico que empezó la construcción en 1180. Cuenta con cinco ábsides, lo normal en el románico son tres, cuatro capillas, a destacar la de Jesús de Nazareno, y una sacristía con unas estelas que llaman mucho la atención. Os seguiré comentando. ¡Un saludo! Lo mejor que puedo hacer al levantar de la siesta es salir a la calle, porque como me quedé en casa, se está tan relajado. ¡Joder! Bueno, la verdad es que también la calle se está bien, o sea, como no hay nadie, se está súper a gusto. ¡Un saludo! Unos pican y otros no. Bueno, estoy en Padrón y te tengo que hablar de sus famosísimos pimientos. Se cree que fueron importados por los franciscanos en pleno siglo XIX provenientes de México. Uno de cada cinco pica tanto que te puede llegar a amargar una comida. Sígueme para más curiosidades del Camino Santiago portugués. ¡Un saludo! ¿Veis la moneda de 5 centimos? Todo el mundo la ha visto alguna vez y detrás tiene la Catalina de Santiago de Compostela. Una cosa más curiosa es que todas las monedas viajan mucho, como deberías hacer para hacer el Camino de Santiago. Sígueme para más curiosidades. ¡Un saludo! Aquí detrás tenemos el monasterio e iglesia de San Francisco. La parte de abajo es barroca la de arriba, neoclásica, terminada en 1783. A su lado nos encontramos con el Museo de Tierra Santa. Y justo abajo con el cementerio de los franciscanos, todavía en uso. Un saludo. Sígueme para más curiosidades de Santiago de Compostela. Están en Tenerife lo que más me apetecía era un helado de oreo. Hoy en cambio me apetece un Maxibon. Así que a tu salud. ¡Un saludo! Esta es la fachala inmaculada de la Catalina de Santiago, de estilo barroco, neoclásico. Ida al seminario San Martín Binario, donde accederé porque tiene una de las mejores visitas guiadas de todo Santiago de Compostela. Sígueme para no perdértelo. ¡Un saludo! Sígueme para más curiosidades de Santiago de Compostela. ¡Un saludo! Me encuentro en la plaza de Cervantes, en pleno casco histórico de Santiago de Compostela. Cervantes, entre otros muchos libros, escribió El Quijote, que ha sido traducido a más de 140 idiomas. Y como vemos, es una plaza dedicada a la venta de libros. Sígueme para más curiosidades de Santiago de Compostela. ¡Un saludo! Buenos días. Ya estoy por Madrid y no tardaré en subir todos los vídeos que tengo grabados de Santiago. ¡No te los pierdas! ¡Un saludo! Buenos días. Ya estoy por Madrid y no tardaré en subir todos los vídeos que tengo grabados de Santiago. ¡No te los pierdas! ¡Un saludo! Parece que estoy recibiendo algo de hate por la voz que tengo. No, admito que no me meto nada, ni soy un junkie ni nada por el estilo. Lo que pasa es que he gritado mucho y he dormido muy poco. Así que nada, espero esta semana subir todos los vídeos que tengo atrasados. Y poder nerme algo mejor de la garganta sin forzarla. ¡Un saludo! La torre de Berenguela, aquí a mi espalda, es la más bonita de toda la catedral. Y tiene una campana enorme que cuando suena, de verdad que se nota. Sígueme para más curiosidades de Santiago de Compostela. ¡Un saludo! Yo lo haría, tú lo harías. La verdadera pregunta es ¿cuándo? ¡Un saludo! Estamos en la Plaza de Muertos, justo enfrente de la Puerta de la Gloria. Se llama así porque antes los canónigos eran enterrados aquí. Posteriormente, todos los cementerios fueron trasladados a las afueras de las ciudades. Si nos fijamos, ahí arriba, encima de las escaleras, detrás de toda esa gente, está la Plaza de Vivos porque era donde andaba la gente. Sígueme para más curiosidades del Camino de Santiago de Compostela y de todo lo relacionado. ¡Un saludo! Upgrade de mi voz. La verdad es que estoy bien. El médico me ha dicho que dos días en silencio y recupero el 100% o siete días hablando normal. Me da que, por la cara que me ha puesto, me ha dicho. Bueno, suerte con esos siete días. ¡Un saludo! En el vídeo de la Catedral de Santiago he hablado sobre los canónigos y obviamente no me refería a la lechuga, a la ensalada, sino a las personas que rodean al obispo para controlar una catedral. Sígueme para más curiosidades. ¡Un saludo! 13 de agosto se inicia la construcción del Muro de Berlín. Los muros y las puertas son creados para que la gente no entre. En cambio, el Muro de Berlín, su intención era que la gente no mejore sus condiciones económicas y sociales. Y hoy, tres décadas después de su caída, todavía se perciben diferencias entre ambas partes. Sígueme para más curiosidades. ¡Un saludo! Hay una puerta especial para visitar o abrazar al santo. Esta puerta es usada por los peregrinos para poder entrar, visitarle, verle, orar por ellos sin que sea necesario interrumpir la misa de la catedral. Luego ya podían acceder y entrar en el interior. Sígueme para más curiosidades del Camino de Santiago. ¡Un saludo! Soy el único que se ha dado cuenta que este año tenemos menos mosquitos. Curioso, ¿eh? Un saludo. Es que los mosquitos son los animales que más humanos matan al año. Aproximadamente un millón. Sígueme para más curiosidades. ¡Un saludo! Danza Kuduro tiene estrofas que están en portugués, en brasileño. Y al igual que si te pego hay veces que las cantas y después dices, ¿qué coño estoy cantando? Así que disfrutar de tu día. ¡Un saludo! En plena Plaza de España está uno de los primeros cines en silencio que conozco. Consiste en que te pones unos auriculares y escuchas directamente la película. Y la verdad es que la cartelera está bastante bien. ¿Quieres que vaya un día y te cuento? ¡Un saludo! La iglesia de Santa Susana en pleno corazón del pulmón de Santiago de Compostela es una iglesia construida en 1102 y reconstruida en los siglos XVII y XVIII. En su interior contenía, mejor dicho, las reliquias de Santa Susana que fueron sustraídas de Braga en Portugal y de vueltas y avanzado en el siglo XX. Actualmente es una iglesia evangelista. Sígueme para más curiosidades de Santiago de Compostela. ¡Un saludo! Pink Noise es un grupo que me encanta tanto antes como ahora. La verdad es que escuchar cualquiera de sus canciones y ¡guau! Sobre dosis de dopamina. ¡Un saludo! Como veis, no he subido ningún vídeo en este fin de semana. Y es porque estos dos días han sido un poquito duros emocionalmente. ¿Vale? Un saludo y vamos con la semana. ¡Chao! Estamos atravesando ahora mismo un bosque de eucaliptos. ¿Y sabes quién come eucaliptos? Los koalas. ¿Y sabes que el eucalipto es completamente tóxico? Y los koalas tienen que comer tanto porque realmente no les sacia. Realmente les trae más problemas que beneficios. Y es por eso que las crías de los koalas, al no poder digerir la hoja, tienen que comer los propios excrementos de sus madres para alimentarse. ¡Un saludo! Algo que mucha gente no sabe del retiro es que en el interior tuvo un zoológico. Un zoológico de animales vivos. Ahí detrás, en esa jaula, había un león. Y aquí dentro, aunque bueno, se puede ver la figura de un elefante, aquí dentro había monitos. Monitos pequeños. Y bueno, también había un elefante en su tiempo. Se llama la Casa de Fieras. Y según estoy leyendo, estuvo activo hasta 1972. Es decir, hace nada. ¡Un saludo! Plaza Mayor de Madrid siempre ha sido un lugar que me encanta. Y desde que sé que tanto los coches oficiales como la comitiva presidencial de Estados Unidos se aparcó aquí, me gusta aún más. Sígueme porque vienen curiosidades de esta gran plaza. ¡Un saludo! Hoy estoy de enhorabuena. He llegado a los 1.200 suscriptores en YouTube. Y bueno, puede que a la gente le parezca muy poco, pero para mí me parece una auténtica barbaridad. Muchas gracias. ¡Un saludo! Esto, bueno, por el sonido del claxon no, pero esto que parece que estoy en medio de la selva colombiana con Pablo Escobar allí al lado. ¡Hola, Pablo! No, realmente es Madrid Río. Está al lado del puente de Toledo. ¡Un saludo! Hoy, en Quique por el Mundo, nos hemos venido hasta la serranía de Cuenca, uno de los lugares con mayor diversidad de toda España. Y junto con Cantabria, uno de los lugares con más cuen... ¿Cuencas? ¡Cuevas! ¡Cuevas! Con más cuevas de toda la península ibérica. ¡Sígueme! ¡Un saludo! Las estrellas fueron en el pasado motivo de estudio y contemplación. Y quizás sea destino a nuestra especie. ¡Un saludo! La lista de cosas que tenía por hacer era dormir en un refugio de alta montaña. Y la verdad es que ha sido una aventura increíble. ¡Check! Disfrutad del día y un saludo. Acabo de terminarme la película Titanic 666. Una película de terror que sucede en el Titanic 3. ¡Menudo bodrio! Saber si es una película de terror, sucede en el Titanic. El Titanic, obvio, se tiene que hundir donde el mismo Titanic. Pero, joder, es que no tiene trama ninguna. O sea, los guionistas han dicho así. Ya está. Eso. Pues yo creo por aquí. Y ya está. O sea, ese es todo el argumento. ¡Menuda mierda! No sé, vamos, que no te la recomiendo ni de coña. Además, es complicado de encontrar. Pero bueno, no sé. ¡Un saludo! ¡Ay, la seguridad de avial! Iba un chico conduciendo una acciona con la mano derecha aquí. Y claro, las motos tienen el acelerador en la mano derecha. Con lo cual iba acelerando con la mano izquierda. ¡Uno! ¡Estás usando mal! O sea, ¿qué coño? No hables por el móvil. O cómprate esos auriculares, que al menos tiene un altavoz. Pero no jodas, joder. O sea, no te cojas una acciona. Que no la sabes manejar bien y la conduzcas con la otra mano. ¡Ay, madre mía! Pero bueno, espero que tú no hagas nada de esto. ¡Un saludo! La lista de cosas que tenía por hacer era dormir en un refugio de alta montaña. Y la verdad es que ha sido una aventura increíble. Check. Disfrutad del día y un saludo. Acabo de terminarme la película Titanic 666. Una película de terror que sucede en el Titanic 3. ¡Menudo bodrío! Saber si es una película de terror, sucede en el Titanic. El Titanic, obvio, se tiene que hundir donde el mismo Titanic. Pero joder, o sea, es que no tiene trama ninguna. O sea, los guionistas han hecho así. Ya está. Eso. Pues yo creo por aquí. Y ya está. O sea, ese es todo el argumento. Menuda mierda. No sé. Vamos, que no te la recomiendo ni de coña. Además, es complicado de encontrar. Pero bueno. No sé. Un saludo. Ay, la seguridad de avial. Iba un chico conduciendo una acciona con la mano derecha aquí. Y claro, las motos tienen el acelerador en la mano derecha. Con lo cual iba acelerando con la mano izquierda. Uno. Estás usando mal. O sea, qué coño. No hables por el móvil. O cómprate esos auriculares, que al menos tiene un altavoz. Pero no jodas. Joder. O sea, no te cojas una acciona que no la sabes manejar bien y la conduzcas con la otra mano. Ay, madre mía. Pero bueno. Espero que tú no hagas nada de esto. Un saludo. Donde viene la expresión tomarte el pelo. Se decía que en otras culturas esto era un símbolo de retar. Así que te reto a que tengas un muy buen día. Un saludo. Tu madre se ha comido a mi perro. La verdad es que es una película muy divertida. Muy divertida. Tiene algunas escenas bastante españolas, como pueden ser la tomatina. Y es una película excesivamente gore. Pero súper divertida. Súper divertida. O sea, te ríes de lo gore que es. No sé. Una auténtica maravilla. Y un 10 para quien me lo haya recomendado. Un saludo. En Estados Unidos, el Día del Trabajador, se celebra el primer lunes de septiembre, en vez de, como en el resto del mundo, el 1 de mayo. Porque ese día se reunió un sindicato allá por 1882 que pide a la jornada laboral de 8 horas. Y este día marca el fin del verano. Sígueme, para más curiosidades, un saludo. Estoy viendo El Profesor Chiflado, una película del 96, altamente cómica. ¿Y por qué especifico tanto? Pues bueno, pues que Eddie Murphy es la hostia. O sea, hace de padre, hace de madre, hace de abuela. Hace de sí mismo. O sea, brutal. O sea, ya la habrás visto, fijo, pero si no, te la recomiendo. Un saludo. Donar sangre son 8 minutos de tu vida, pero puedes salvar una vida entera. Y además, te dan un regalito, que todo es positivo. Un saludo. El fallecimiento de la reina Isabel de la Terra va a traer serios cambios, tanto políticos, como económicos, como sociales, y como de moneda. Ya que se tienen que volver a imprimir todos los billetes con la cara del nuevo rey. Sígueme, para más curiosidades, un saludo. En España, tradicionalmente, solíamos ser de ganadería, ovina o caprina. Y para facilitar la vida de los pastores, estos iban creando las majadas, que era donde los que hacían la transhumancia descansaban. Como vemos, hoy en día se ha ido sustituyendo por ganadería, ovina. Sígueme, para más curiosidades. Un saludo. Un saludo. Estamos en Las Herreras, una aldea con 11 habitantes. Es decir, de fallecer uno, se diezma la población. Un saludo. ¿Puede decirme por dónde tengo que ir ahora, por favor? Eso depende de a dónde te dirijas, dijo el gato. No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces, no importa el camino que tomes, dijo el gato. Alicia, en el País de las Maravillas, Leo Scarrol. Un saludo. De 15 de mayo a 15 de septiembre, suelo ir en pantalón cortito y con sandalias. Me queda un solo día. Disfrutad del miércoles. Un saludo. Aquí detrás tenemos una de las obras de Górdalo. Uno de los grandes artistas que tenemos en el siglo XXI. Aquí lo que hace es recoger toda la basura, en este caso, de construcción, y generar en su propio taller algo tan bonito como este pequeño escarabajo. Pues no sé cómo me ha vuelto a pasar. Sigo estando en un bosque tropical. Ah, no, que estoy en Atocha. Un saludo. Hoy, en Quique por el Mundo, nos hemos venido a ver las casas colgantes en un pueblosito de Zaragoza. Un saludo. Sábado, como cada tercer sábado de septiembre, se conmemora el Día Mundial de Donante de Médula Ósea. Y como alguien que incita a los demás a donar sangre, me fastidia no haberme acordado de animarte a ti a que te apuntes a donar médula. De nuevo, es un gesto ínfimo por tu parte que puede suponer la vida de otra persona. Háyalo con más valor. ¡Anímate! Un saludo. Consejos de la reina Isabel a otras monarquías. Nos metáis en líos. Ser prudentes. Ser lo más discretos posibles. Hablar lo justo siempre. Una palabra de menos que una palabra de más. Isabel, gracias por tu reinado. Ahora nos toca a nosotros seguir tus consejos. Un saludo. No deja de ser curioso que hoy, el Día Mundial de la Paz, Rusia haya movilizado a 300.000 tropas para apoyar a su intervención en Ucrania. Las casualidades no existen. Y en esta, ni de coña. Un saludo. El antiguo rey de Egipto, Marik, al ser destronado, dijo que en el mundo solo quedarían cinco reyes. Los cuatro lavarajas y la reina de la tierra. Por desgracia, hoy Isabel II está criando malvas. Sígueme para más curiosidades. Un saludo. Isabel II fue desde 1952 jefa de Estado de los siguientes países. Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Antiguo Barbuda, Las Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, Isla Salomón, Papua Nueva Guinea, San Cristóbal, Las Nieves, San Vicente, Las Granadinas, Belice... No, Belice. Santa Lucía y Tuvalu, como vemos, con posesiones en todos los usos horarios. Tema del que hablaré mañana sábado. Un saludo. Como hablé ayer, hoy hablaré de usos horarios. Si vemos la esfera de la tierra, debería estar dividida en 24 usos horarios. Y digo, debería, porque de hecho no es así. Existen 38. Si nos situamos, por ejemplo, en España, deberíamos tener el mismo uso horario que en la tierra. Pero Franco decidió coordinar la zona horaria con Europa Central. Esto hace que tengamos horarios muy diferentes. Comamos sobre las 2 de la tarde y tenemos muy tarde. No es mi caso, lo admito. Y bueno, el país con más territorio propio, con más usos horarios, obviamente es Rusia, con 11. Pero, en cambio, son ganados por los franceses, que tienen muchos más usos horarios por sus territorios de ultramar. En cambio, un caso particular es China, país que por extensión es enorme, pero solo tiene un uso horario en todo el territorio. Dejar tu like y un saludo para Ismael y Alberto. Chao. ¿Dónde comienza el día de América? Ese es el himno de Wuhan, una pequeña isla en mitad del Pacífico, proveniente de la corona española, vendida a Estados Unidos y posteriormente Trasper Harbor, invadida por los japoneses. Sígueme para más curiosidades. Un saludo. Hoy nos hemos venido hasta el Museo del Ferrocarril, donde tienen esta asombrosa locomotora de vapor belga. Voy a intentar escuchar lo máximo, aprender lo máximo y, sobre todo, enseñaros lo que os lo merecéis. Un saludo. Desde que el pasado 21 de septiembre, Vladimiro dictase la movilización de los reservistas, lo más buscado en Google Rusia es cómo romperse el brazo en casa, lo que certifica que hoy en día los jóvenes no quieren morir por sus políticos. Sígueme para más curiosidades de la guerra y Vladimiro. Ten cuidado. Chao. Las mejores experiencias están cuando sales de tu zona de confort y por eso me he venido hasta Santiago Bernabéu. Un saludo. Una de las ventajas de la lengua es la cantidad de sinónimos que tiene. Sinónimos de hoja, sinónimos de día y, sobre todo, sinónimos de la palabra cojones. ¡Qué joder! ¡Cojones! ¿Qué cantidad de sinónimos tiene? Un saludo. Prey, una película de la saga Predator que vuelve a los orígenes. En su tiempo, antes de verla, leí que era la mejor. A ver, no jodáis, no se puede comparar con la primera de Arnold, que fue legendaria. Lo importante es que es un depredador que busca enfrentarse contra el mejor guerrero con honor. Y a ver, es Disney, con lo cual no hay salvajismo, que joder, es una seña clara de la saga. Sinceramente, es una fusión entre Pocahontas y Predator, ganando la primera de ellas. Sígueme para más vídeos de análisis de películas. Un saludo. Hoy, 6 de octubre, hace 50 años de la invasión por parte de la coalición árabe a Israel, en el día más sagrado del judaísmo, la conocida como la Guerra del Yom Kippur. La alianza intentó recuperar los territorios perdidos en 1967 y, como se sabe, no tuvieron éxito. Los israelíes empezaron perdiendo batallas para acabar ganando la guerra. Ahora, sígueme para más curiosidades. Un saludo. Hablemos del chocolate. Gracias, Ana, por tu recomendación y felicidades por hoy ser tu cumple. Ayer, paseando, me regalaron este obond de Lindor de pistacho y os lo quiero presentar mientras cuento algunas curiosidades. Los mayas usaban las semillas de cacao como moneda de cambio. Un conejo, por ejemplo, tenía un valor de 10 pepitas. En Zurich, en el 2012, se hizo un desfile de moda usando únicamente prendas de chocolate. No me seáis guarros, por favor. Obviamente, el 14 de febrero es el día que más chocolate se regala. Es lo que tiene. La temperatura de fusión del chocolate, en este caso, son 34 grados, lo que hace que entrar en contacto con la lengua, se derrita, haciendo que libere todo su sabor. De nuevo, Ana, muchísimas felicidades. Un saludo. Me he venido hasta la sede principal de Correos en Barajas para hoy, 9 de octubre, el día del correo. Y os desearos un muy buen día. Un saludo. La primera marca páginas de la historia fue creado por Christopher Barker para la Biblia que le regaló a la reina Isabel de Inglaterra en 1584. En aquel entonces, un trozo de seda. Hoy en día, una auténtica joya. Un saludo. Día de la hispanidad y no del español. Tal y como decía el gran Nebrija, el idioma castellano se llama así porque surgió en Castilla la Vieja, la que tiene la capital en el Reino de León. Una curiosidad perfecta para un día antes del 12 de octubre. Un saludo. Nos encontramos ante la antigua cervecería El Águila, producto típicamente madrileño. Hoy en día convertida en el Archivo Nacional. Después de la foto exhibición de perros de ayer, me lo habéis comentado a varias personas. Hoy domingo, tanto a las 12 como a las 17, es decir, a las 5 de la tarde, la Infantería Marina vuelve a repetir la exhibición con perros en pleno paseo de los carros en el retiro. Y la verdad es que yo salí con muy buenas vibras. Me encantó. Así que si vas, dímelo y sube alguna foto, que yo te lo agradeceré. Un saludo. Frida Kahlo logró marcar un símbolo del feminismo, creando un legado del arte latinoamericano. Realmente su nombre de Frida Kahlo es Macarena Frida Carmen Calvo. De pequeña sufrió mucho bullying por problemas de espalda, llamándola La Coja. Tras un accidente de autobús, si mal no recuerdo, empezó a pintar. Y según ella, la desgracia de su vida fue casarse con Diego Rivera, su amor. Dale like y comenta si te ha gustado el vídeo. Un saludo. Como vemos aquí detrás, ese singular edificio pertenece a la arquitectura antigua del Madrid moderno. La verdad es que conseguir entrar es bastante complicado, pero lo intentaré por vosotros. Un saludo. Somos tiktokers las dos. Tiktokers. Perfecto. Bienvenidas. ¿Cómo te llamas? La transhumancia en España se caracteriza porque circula por toda la Gran Vía. Tengo aquí un par de tiktokers. Y este año se va a cortar para reunir a mil ovejas merinas y a cien cabras retinas que cruzarán toda la Gran Vía. Y yo termino todos mis vídeos con un saludo. Un saludo. En España, las ovejas de raza merina tradicionalmente han sido muy importantes. Alfonso X el Sabio, en 1273, creó el honrado Consejo de la Mesta, donde se fijaban los privilegios. Estando, toda la península trazada por cañadas reales, creando los rebaños de ovejas, iba de un lado a otro para continuar el pastoreo. Hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía subsiste a lo largo de 125.000 kilómetros y más de 400.000 hectáreas. Un saludo. Esta mañana ha caído WhatsApp. Y eso me ha permitido que ahora mismo, siendo las 3 y 5, tengo un 45% de batería. Algo realmente inaudito. Ten muy buena tarde. Un saludo. Acabo de ver a una señora que tampoco era muy mayor, pero llevaba la máquina de oxígeno. O sea, que es unos tubitos aquí y luego lleva la mochila de ruedas. Bueno, pues estaba sentada en un parque, tranquilamente, fumando. Tranquilamente, sin darse cuenta que le están metiendo oxígeno puro. Y con la menor chispita, fuego. Un saludo. El aeropuerto Madrid-Barajas es el primer aeropuerto español por número de pasajeros, carga aérea y operaciones, así como el quinto de Europa y vigésimo cuarto del mundo por número de pasajeros. De esta forma, el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas conecta con más de 218 destinos por todo el mundo y es líder europeo en vuelos a Latinoamérica. Sígueme para más curiosidades. Un saludo. Aprovecha la felicidad donde la encuentres, siéntete como en un hogar y, sobre todo, no te arrepientas nunca. Un saludo. Nos encontramos en el charco de La Laja, en el norte de Tenerife. Perdón por estos pelos, pero es que hoy, día 31 de octubre, he estado dentro del lago. Es decir, se puede estar bien dentro. Es verdad que hay que venir con escarpines porque está todo lleno de algas y rescurre mucho, pero la verdad es que es un sitio digno de volver. Un saludo. Detrás tenemos el Teide, el gran volcán de 3.718 metros, siendo el pico más alto de toda España. Pero no es nada en comparación con el Monte Olimpo, el monte más alto de nuestro sistema solar, en Marte. Es más, solo lo que es la base del Teide son 100 kilómetros. En cambio, la base del Monte Olimpo son 600 kilómetros, alcanzándolos 25 kilómetros de altura. Una auténtica barbaridad. Por cierto, aquí hay una fotaza, ¿eh? Un saludo. Aquí detrás tenemos un Rorqual boreal. Una de las ballenas, a ver, no es un Rorqual, es la reconstrucción del esqueleto de un Rorqual boreal. Una de las ballenas más grandes que existen, que emigran desde las aguas frías del Ártico hasta las zonas cálidas del trópico. Y en este caso, por ejemplo, se encontraron aquí, en el norte de Olimpo. Sígueme para más curiosidades. Un saludo. Detrás de mí tenemos un Rorqual boreal. ¿Sí? Vale. Tenemos un Rorqual boreal. Bueno, a ver, no es un Rorqual boreal porque está en un esqueleto... Bueno, es... Es un esqueleto, chuprolo. Pero bueno, esto supuestamente vive o pasa por aquí, por Tenerife, en las migraciones estas masivas que hacen gracias a las corrientes oceánicas. Sígueme para más curiosidades. Un saludo. Aquí detrás tenemos un Rorqual boreal. Bueno, mejor dicho, en la reconstrucción del esqueleto de un Rorqual boreal que emigran desde las zonas frías del trópico... No, del Ártico. Del Ártico y bajan a... La Comisión Europea quiere prohibir que los nacidos después del 2010 puedan comprar tabaco. Esos políticos se creen que a golpe de decreto se elimina el consumo. La ley siempre debe ir destinada a protegernos de los demás y no de nosotros mismos. Sígueme para más asuntos de política. Un saludo. Nos situamos en los silos, al este de Tenerife, donde se encuentra la caseta del telégrafo. Famosa porque en 1883 unió Tenerife con La Palma. Hablando de cables submarinos, actualmente todo el mundo entiende que los móviles o todo son retransmisiones online. Es decir, tú cuando llamas a un amigo, tú lo llamas sin ningún tipo de cable. Pero realmente no. Realmente los cables submarinos son los que soportan todo el internet global. Sígueme porque probablemente cuando esté en Madrid te hable mucho de los cables submarinos. Un saludo. El pasado mes de octubre fue el tercer mes con menor consumo eléctrico en los últimos 17 años. Lo que indica que aunque los datos nada politizados del CIS indican que todavía no, se va acercando una crisis inmensa. Un saludo. El pasado mes de octubre fue el tercer mes con menor consumo eléctrico en los últimos 17 años. Lo que indica que aunque los datos nada politizados del CIS digan que todavía no, se va acercando una crisis inmensa. Si te ha gustado este corto vídeo, dale like y sígueme. Un saludo. Jurassic World, la última película de la saga de Parque Jurásico, admito que me ha gustado bastante más los anuncios previos o el tráiler que la propia película. El reencuentro entre Pam Bré e IG es muy top. La verdad es que actuamos como si estuviéramos solos, aunque deberíamos confiar y coexistir con los demás. Una película con un marcado sesgo ecologista, más propio del 2005, que de hoy en día. Si te ha gustado este vídeo sobre un análisis de películas, sígueme para más. Un saludo. Hoy, 18 de noviembre, se produce el aniversario del mayor suicidio en masa producido por la secta de Georgetown. 918 personas se suicidaron ordenados por el manipulador Jim Jones, nacido en Indiana, Estados Unidos. Jones decía que la muerte solo es el tránsito a otro nivel, y que si no conseguía su topía socialista, acabarían con todos. Los niños fueron separados de sus madres e fueron inyectados con cianuro. Los más mayores tomaron una bebida con algún tipo de veneno. Una masacre horrible que hoy cumple 44 años. Si te ha gustado este vídeo, dale like y sígueme. Un saludo. Walking Dead. Una serie que inició el 31 de octubre del 2010 y hoy, tras 177 capítulos, ha terminado. Una serie que para mí, que llevo 11 años viéndola, de los 12 que llevo en retransmisión, me ha marcado. Una serie que no solo he llorado, no solo me he reído, no solo me ha gustado, sino que he disfrutado. Y bueno, yo la recomiendo mucho. Mucha gente sé que la ha visto. Así que te pregunto, ¿tú qué te parece? Un saludo. Metro de Madrid, al no tener el suministro eléctrico asegurado, compró en 1923 estos tres motores de barco, parecidos a los que llevaba en 1919 el Titanic. Cada motor consumía unos 180 litros de combustible la hora y daba energía para mover las líneas de metro, principalmente la línea 1. Su funcionamiento era de aproximadamente 24 horas al día, ya que parar estos motores era mucho más caro que mantenerlos en movimiento. Sígueme para más curiosidades del Metro de Madrid. Un saludo. En España, en España sobra gente. ¿Sobra gente? Eso te ha comprobado. ¿Por qué falta parking? Quiero decir, sobra gente. Los que me conocéis, sabéis que no soy muy perezoso. La verdad es que sucumbo bastante bien a la pereza. A la procrastinación, no. Eso no puedo. Estoy en ello, pero no puedo con ello. Al final pierdo el tiempo. Pero últimamente es que no tengo tantas ganas de grabarme haciendo vídeos. No sé por qué. O sea, la verdad es que me siento cómodo hablando a la cámara. Pero me da mucha pereza subirlos. O sea, es como mucho trámite. Uf. Y bueno, simplemente quiero publicar este vídeo para vencer ese... Ese cansinamiento que tengo encima. No lo sé. No sé explicar qué es lo que me pasa. Pero voy a ir poco a poco. ¿Vale? Las cosas con buena letra, despacito y con buena letra salen mucho mejor. Así que que tengáis muy buen día y como me gusta decir, un saludo. Lo mejor de la edad son las personas maravillosas que cruzan con nosotros el Océano del Tiempo. Y una de esas personas es mi amigo, mi hermanito Fran. Espero en breve volver a vernos, que tengo muchas ganas de darte un señor abrazo. Mientras, siempre nos quedarán nuestras largas llamadas. Un saludo. Este animalito es un mastodonte del mioceno. Un periodo comprendido entre los 23 y los 5 millones de años. Estoy en Carpetana, en la línea 6 del metro. Y aquí podemos encontrar una similar colección de... Mandíbulas de caballo, el mastodonte, rinocerontes, tortugas gigantes... Y una cosa muy divertida. Todo el pasillo tiene un cómic que merece la pena porque nos explica perfectamente cuáles son los hallazgos de Carpetana. Sígueme para más curiosidades del Metro de Madrid. Y como siempre, un saludo. Acabo de salir de la experiencia de Alicia en el País de las Maravillas de la Fundación Canal en la C de Castilla. Y yo te recomiendo que vengas. No solo que sea gratuita, sino que dentro estamos a 21 grados para conservar las obras del gran Salvador Dalí. Y fuera, estos días que hace lluvia, que hace frío... Merece la pena. No te lo pierdas. Un saludo. La Teniente O'Neill. Una película bélica feminista muy recomendable. Trata sobre la política estadounidense del ejército sobre la mujer en combate en los años 80. O bueno, más bien dicho, la antipolítica oficial. Aunque soy muy crítico con todas las películas de ideología, en especial la de ideología de Yoke, debo admitir que está muy bien rodada, el guión es excelente y, oye, es muy recomendable. Te la recomiendo. Un saludo. Hoy, a las ocho y media y a las nueve, en el Ayuntamiento de Madrid, aquí en Pleno Cibeles, va a haber un espectáculo alucinante de luces y sonido. Si estás por aquí, no te lo pierdas. Un saludo. Tras verme el espectáculo de luces y sonido proyectado en frente del Ayuntamiento de Madrid, en Pleno Cibeles, debo recomendarte que vayas. No te lo pierdas. Hoy, domingo, a las ocho y media y a las nueve, son dos sesiones increíbles. Aunque eso sí, deberían apagar las luces de Navidad. Se vería mucho mejor. Un saludo. La teniente O'Neill nos demuestra la importancia del politiqueo que existe en Estados Unidos. He hablado de esta película anteriormente en otro vídeo. Y he que admitir que es una película muy, muy sencilla, que te va dando los detalles de lo que va a ocurrir en el futuro. Su director es Ridley Scott, el mismo que el de Alien. Y la protagonista es Demi Moore, que se hizo famosa por la película de Striptease. Una película cuyos extras se ofrecieron a trabajar gratis, ya que la podrían ver desnuda. Si te ha gustado este corto vídeo, dale like y sígueme. Un saludo. Hoy, martes 20 de diciembre, he dejado de ser de Timbojón. Oficialmente he conseguido vencer a Vodafone en su propia guerra, la del cansinamiento. Tras dos años de estar con Vodafone y tras nueve meses de querer dejar la permanencia, de querer salir por fin de esa secta, lo he conseguido. Bien. Un saludo. Los días con más robos en España son el 24 y el 31 de diciembre, ya que si se genera algún tipo de ruido al forzar la puerta, se puede pensar que es por una celebración. A primeros de enero suelen ser los trasteros los más atacados, ya que ahí se suelen guardar algún que otro regalo. Si te ha gustado este corto vídeo, dale like y sígueme. Un saludo. Hoy me he venido al mayor escape room de Madrid. IKEA. Joder. Parece que el vídeo de ayer de IKEA gustó muchísimo. Y no solo sé que gustó por todo lo que me habéis comentado, sino que disfruté mucho haciéndolo. Fue un vídeo que probablemente no se lo ve en TikTok, en YouTube, allá por verano. Y dije, en cuanto vuelva a IKEA, tengo que repetirlo. Y, hostia, estuvo muy guay. Y, bueno, esta tarde vuelvo. Que tengas una muy buena tarde. Un saludo. Un cumpleaños de oro, también llamado gran champán o suerte cumpleaños, es cuando una persona cumple la misma edad que el día que nació. Es decir, hoy, 29 de diciembre, mi gran amiga Inma cumple 29 años. Y puesto que es una ocasión única en la vida, cumpleaños, feliz... Bueno, y el resto os lo sabéis todos. Un saludo. Hoy, último día de año, me he venido hasta Sol para contarnos alguna que otra curiosidad sobre esta plaza. El reloj fue inaugurado el 19 de noviembre de 1866 por la reina Isabel II, justo el día de su cumpleaños. Por cierto, el mío es el 26 de abril, y lo dejo por ahí. En 1952, el gobierno de Venezuela quiso comprar el reloj. Obviamente, como podemos verlo todavía aquí, esa petición fue en barbecha. Tened una muy buena salida y entrada del año. De verdad, gracias por todo. Y me voy a casa, que se está terminando la renderización del Rewindes de 2022, con más de dos horas de curiosidades que subir a YouTube. Y como me gusta decir, un saludo.